Lo, 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 no, 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 no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve. Es preferible andar con la cabeza lisa que con las llantas lisas. Así que verifique las llantas de rodamiento, solo le cuesta un centavo. Coloque una moneda de un centavo al revés y si puede ver la cabeza de Lincoln, la llanta está lisa y hay que reemplazarla. Para obtener más consejos de cómo cuidar sus llantas, visite www.btiresmart.org. De nuevo la dirección, btiresmart.org. Linda canción a esta hora de la mañana. Yo conmigo, yo conmigo, yo con él, yo con él, el delante, el delante, y yo tras él. Y yo tras él, y yo tras él. Aportarnos bonito. Buenos días Gina Ulmos. Aportándome bonito. Siempre, cuando no. Jaro, Venezuela. Dime a ver, ¿cómo está eso? Tranquilo, quieto, DJ Extreme. What's up, what's up? Julio producer. Yo, yo. Today is Be Nice Day. Oh, okay. Oye, Julio. I'm nice. Why are you looking at Julio? Why are you looking at Julio? Julio, everybody say, be nice, Julio. Be nice, Julio. Be nice. I am the nicest person here. Y'all don't want to see the Julio from 20 what, Extreme? 2016? 2016. Y ya van varios días que a mí no me saludan, me tiran a miércoles. Be nice. Bueno, porque hoy es miércoles. Be nice, day to day, please. Hello. Hello, hello, Chusma. ¿Cómo me anestiste? Saludan igual que tú haces todo el mundo riquito. Chusma, lady, buenos días. Ay, buenos días, Enrique. Aparte, a ti todavía no te toca hablar. Tu turno viene como en, no sé, 10 minutos. Buenos días, everybody. Toma, mira, everybody, buenos días. Be nice. Yeah, it's be nice. Ella dice buenos días, no está sacando el dedo, qué barbaridad. Estoy diciendo nice. Ajá. Good morning, everybody. Streaming live en enrique santos punto com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Descarga la app así nos puedes llevar contigo y escuchar wherever you go. Hoy es miércoles 5 de octubre. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. El presidente Biden y la primera dama Jill viajarán hoy al estado de la Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian, que tocó tierra la semana pasada como un poderoso ciclón de categoría cuatro y dejó hasta ahora más de 100 muertos. El departamento de estado anunció que la ventana de inscripción para lotería de visas del año fiscal dos mil veinticuatro abre hoy a las doce del mediodía. Atención, hora del este a las doce del mediodía, hora del este abre hoy la inscripción. El periodo de inscripción va a terminar el ocho de noviembre, eso tiene si termina ahora, o sea, arranca hoy, termina el ocho de noviembre. Esta ventana está abierta solamente por ese periodo de tiempo, al igual que el año pasado. En este sorteo no pueden participar ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana y Venezuela. Everybody else can. La solicitud debe realizarse vía electrónica, o sea, online a través del portal dvprogram.state.gov, dvprogram.state.gov. State of Florida versus Pablo Daniel Lyle. Verdict. We the jury find as follows as to count one manslaughter. The defendant is guilty of manslaughter. Ahí están escuchando el momento en donde el actor Pablo Lyle es hallado culpable de homicidio involuntario. Esto sucedió en una corte de la Florida. Este caso, si lo recordamos, fue en marzo del 2019. Pablo, el actor mexicano, le dio un puñetazo durante un altercado a un hombre de 63 años quien lamentablemente murió cuatro días después en un hospital en la misma ciudad por un traumatismo en la cabeza. Ahora, el actor enfrenta un mínimo de nueve años de cárcel, ya lleva tres años en arresto domiciliario y la sentencia se va a dictaminar el 26 de octubre. Esto es un caso de road rage, ir a detrás del volante demuestra una vez más que la guapería en la carretera no funciona. Dos vidas arruinadas, dos familias separadas y sufriendo por una estupidez. Porque el señor mayor cometió tremendo error al bajarse del carro e ir a confrontar a la familia de Lyle y darle puñetazos así a la ventana. Después se retiró y Lyle cometió el error de bajarse del carro donde él estaba de pasajero, correr atrás del tipo y al hombre se había retirado y ahí darle piñazo. Eso no es defensa propia, defensa propia es self-defense, es cuando te estás defendiendo en ese momento y ahí te están agrediendo, tienes el derecho de protegerte. Pero bueno, de nuevo, cuántas veces no estamos en las carreteras, la gente pierde el control. Y aquí es un ejemplo de dos vidas totalmente destruidas por algo que si te pones a analizar fue tremenda estupidez. Oye, las cenas navideñas de muchas personas en Estados Unidos peligran ante la escasez de caballero. ¡No es mantequilla! ¡No! Antes era el toilet paper y la máscara y no había ni papel para, digo yo, hand lotion y sanitizer. Y ahora es la mantequilla. ¡Ay, y la tostada! Ya tú sabes, unas tostadas sin mantequilla no son tostadas. Uno de los principales ingredientes que se prepara ahora para las fiestas navideñas, la mantequilla hace falta. Los datos del Departamento de Agricultura aquí en los Estados Unidos dicen que la cantidad de mantequilla que se encontraba en las instalaciones de los almacenes del país cayó en un 10% comparado al año pasado. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Hay que investigar por qué hay escasez de mantequilla. Bueno, yo una vez usé mantequilla como volumen. ¡Cállate! ¡Cállate, chusma alegre! Estas fueron las noticias más importantes de hoy miércoles en el que Santos ya te... ¡Cállate, chusma alegre! Y ahora, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia. 2.2 millones de dólares de los fondos que se recaudaron del famoso... ¿Te acuerdas del Ice Bucket Challenge? Ajá. ...donde la gente se tiraba los cubazos de hielo, agua helada. Sí. Todos lo hicimos, ¿no? En un momento. Bueno, ese billete acaba de ir y ayudó a financiar el desarrollo y la prueba de un nuevo medicamento aprobado por el FDA para el tratamiento del ALS, de esta enfermedad que también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig's Disease. El nuevo fármaco ahora no es una cura para la enfermedad, pero es mortal, obviamente, horrible, pero reduce los efectos. Ayuda a las personas que desafortunadamente tienen el ALS. So, the ALS Ice Bucket Challenge, sí, tuvo beneficios. Very good. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Gina, ¿qué nos tienes? Esta semana en tu podcast, Gina Logia on the iHeart Radio. Conversé con el presentador de Hexatlón, edición mundial que podemos ver por telemundo, Frederick, ¿te gusta? ¿Se le puede pasar la mano? La verdad es que sí, tienen que ver también el video porque me parece que está yendo al gimnasio, Frederick. Chicas, también está soltero. Ahora sí me dijo cómo cambiaron los planes cuando el huracán Fiona arrasó por toda la zona donde estaban grabando. ¡Aplastó el sed completamente en República Dominicana! ¡Se quedó eso ahí! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Cállate que tocan bien! ¡Cállate que tocan bien! ¡Cállate que tocan bien! ¡Por favor! ¡Escucha lo que dijo sobre el huracán! ¿Quieren que yo esté aquí o que no esté aquí? ¡Ay! ¡A café, mija! Toca tierra. ¿Usted ya estaba en... ¿Está bien? Sí, ya nosotros estábamos en República Dominicana, ya habíamos grabado los dos primeros capítulos, viendo el huracán Fiona, hay que resguardarse, recojan todo, pasen la huracán Fiona, al día siguiente, la mañana siguiente vemos todo lo que pasó y de repente dijimos, y la gente que vive cerca del río Chabón, pero la gente que vive ahí a la orilla del río Chabón, el río Chabón creció como un mar, o sea, se abrió, se extendió, cambió la naturaleza, cambió la geografía, hay gente que vive literalmente Gina a la orilla, entonces esa gente lo perdió todo, obviamente sabían, se resguardaron, subieron a la parte más alta o se alejaron de donde vivían, pero esa gente lo perdió todo. ¿Sabes que ellos fueron los primeros que llevaron ayuda a estas comunidades en donde literalmente no había agua, no había luz, no había comida? Bueno, escuchen este nuevo episodio de Ginalogía Bajenelab, iHeart Radio. ¡Es verdad! ¡Enrique Santos! ¡Buenos días, feliz miércoles! Llegó el flaco Mark Anthony, flor pálida. ¡Feliz amanecer! Recuerda que te puedes comunicar siempre con nosotros por mensaje de texto, 23813. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chumale, ¿y qué no tienes en Chusmanus? ¡Qué viene a continuación! ¡Buenos días, Enrique! Una mujer le ha regalado a su esposo un boleto para irse al Mundial en Qatar, para ella poder estar dos semanas con su amante. Te traigo los detalles. Además, una joven se ha convertido en manicurista para que su novia tenga unas uñas hermosas. ¡Feliz! No, no, alojalo, Leste. ¡Aww! ¡Y! 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 ¿Y qué? ¡Y! ¿Qué harías si tu vecino tiene un gallo kikirikiri? ¡Ay, no me recuerdo! Ajá, que canta más de doscientas veces en la mañana. ¡No! Te tengo la solución. ¡No, doscientos veces! Eso viene a continuación en Chusmanus. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Be nice day, no es día de ser nice. Be nice. Yo siempre soy very nice. Sí, cómo no. Very chulisnaki. Dale, andale. Ok. Te ves chulisnaki. Chusmanus coming up next. Good morning. Enrique Santos. A las seis con cuarenta minutos te regalo tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina con Locutor del Día. That's coming up a las seis con cuarenta. Buena suerte. En Halloween, cosas más. Y te espantas menos. Escuchando el show de Enrique Santos. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donuts y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. Convierte tu casa en un hogar. Visita PromartKitchens.com o llama al 888-718-4575. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte. LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. La Florida es el hogar de varias especies sin igual. Y ahora de ganancias sin igual. Con el nuevo raspadito Florida 300 Times the Cash. Con múltiples formas de multiplicar tus ganancias y un premio mayor de 15 millones de dólares. ¿Qué? Ay, perdón. Lotería de la Florida. Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Con una de las mejores ganancias de ganancias en América. Banca con Capital One es la mejor decisión en la historia de decisiones. Es más fácil que elegir Slash a ser en tu banda. Next up for lead guitar. You're in. Cool. Yep, es más fácil que eso. Y con no fees o mínimos en checking y savings accounts. ¿Es es incluso una decisión? That's Banking Reimagined. ¿Qué es en tu wallet? Terms apply. See CapitalOne.com Slash Bank for details. Capital One and a member FDIC. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. Why do Challenge Flags only exist in football? Think how useful they'd be in real life. Like when you're positive it's not your turn to walk the dog. Challenge Flag. The neighbor's kid says it wasn't their ball that dentured your car door. Challenge Flag. Your friend paid you back but you definitely don't remember that. Boom. Challenge Flag. Imagine settling a disagreement with an instant replay. Why isn't the world like that? I guess it's because it's technically impossible. But it's nice to dream about. You know one thing no one would ever challenge? Protecting your home and auto with Progressive. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Puro relajo en tus mañanas, Enrique Santos. Por tu, 94.9. Camara 1, stand by. Q! Con la mujer, noticia, Chusma Lady. Chusma News. Siempre con imparcialidad. Chusma News. Credibilidad. Chusma News. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Chusma News. Hace falta que me echen un polvo. Pasa. Por favor, estoy necesitando un polvo. Estás muy viva. Mirá el brillo que tengo aquí. Me eche un polvo en la frente. Ya sé por qué está escaseando. Cámara 5. Cámara 4. Cámara 4. Esta es la que me voy a hacer. Recuerde que yo siempre voy por la cámara 4. Ok. Oigan. Ya sé por qué está escaseando la mantequilla. La mantequilla está escaseando. Porque toda la traje en la frente, Chusma Leri. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. My name is Chusma Leri. Vamos a ver cómo está el tiempo. Porque siempre estamos vigilantes del tiempo aquí en Chusma. Chusma News. El tiempo. Está bien nice el tiempo. Eso es. Hoy es el día de ser nice. Damas y caballeros. Hay una mujer que le regaló unas entradas a su marido para que fuera mundial. Que tú sabes que estaba por ahí en casa en Cariño. Y caro y lejísimo. En Catar. En Catar. Este año. No sabes ni dónde está en el mapa eso. Está por allá donde están los cabezatrapos. ¡Ay, Dios! Los terroristas esos. Ok. Óyeme. Así va a estar más tiempo con su amante. Esta mujer lo hizo para que ella pueda estar con su amante dos semanas. Mientras que el esposo estaba por allá. Por tu madre. Yo siento que ambos salen ganando esto. Es un tremendo negocio. Una mujer muy inteligente. Mira. El tipo va para el mundial. Que eso cuesta un montón de billetes, obviamente. Y va a poder ver todos esos goles. Mientras tanto, su esposa en casa con su amante. Va a meter tremendo gol. I love it. Y voy a hacer un Catar de eso. Un mundial en mi casa. Un mundial sexual. Cualquier macho que esté interesado. Estoy abriendo visas para mi cama. La aplicación es abierta. Aunque no te importe. Te lo digo. Choose my news. Mándeme un DM. Apúrate. Bueno, yo no estoy apurada. No me estén apurando a mí. Que mira por estar apurado y se le fue la cabeza lo que pasó a Pablo Lager. Óyeme, hay un tipo que se convirtió en manicurista y todo esto para que su novia no tuviera las... Que siempre tuviera las uñas hermosas siempre. Gina, que es fluido, ¿no? Hoy en día todo el mundo es bien fluido. ¿A ti te gustaría que tu novio te haga la manicure y pericura a ti también? Oye, sí, ahí me voy a ahorrar un dinerito, ¿verdad? Y si me hace el cabello, las pestañas... Ay, mija, no, qué va. No, mija, no, no. Listen to me. Lo que hace falta es un macho que pague beauty y manicure y pericure y te pague por el pelo. Y que no te haga las uñas, sino que te ponga en 20 uñas como los machos lo ponen a mí. Sí, sí, la policía estúpica del día. ¿Qué es esa suña suya? Whatever, una tortura. Demandaron a su vecino porque tenía un gallo que cantaba 200 veces al día. La pareja de adultos mayores en Alemania sostuvo que el gallo cantaba 200 times a day. No soportaba más esta cosa y mataron una demanda. Déjame decirte que en los barrios nuestros, latinos, no hay demanda con esta cuestión. Esto pasó en Alemania, pero si llega a pasar en el barrio mío, déjame decirte, el otro día ese gallo amanece asopado o en un trabajito de brujería de esos de cual tú conoces, Harold. Yo soy Chusma Lady. Recuerde que me pueden, todos los machos me pueden mandar DM sin ropa o con poca ropa, sin ropa mejor. Chusma News. Gina, yo voy a compartir esta foto contigo también, no te pongas, no seas golosa. Díselo para chapiar. Good morning. Be night, be night. Hoy es día be night. Papi, no me llames si no hay pa' gastar, tú conmigo no sales. Llévame al live, yo no me meto en bares, cómprame prendas cara, que este cuerpito vale. Yo quiero billete a gastar, si eres un muerto de hambre no me vuelvas a llamar. Chanel Valentino, Louis Vuitton, antes de cualquier cosa tú llévame pa'l mall. Yo quiero billete a gastar, si eres un muerto de hambre no me vuelvas a llamar. Chanel Valentino, Louis Vuitton, antes de cualquier cosa tú llévame pa'l mall. Yeah, Chusma Lady, Durán, Mafio, DJ String, Chacleta Récord, Enrique Santos, brr, brr, ah. Te amo, te amo, y amo a Trina, brr. Ah, sí, dame, Chusmanu, buenos días, qué bueno tal café este con el boca. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Bueno, esto fue Chusmaneite, Chusmaneus. Atención, gana con Enrique Santos tus boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina. Ahora, como locutor del día. 844, yes, Enrique, ahí está Raquel en Hialeah, la ciudad que progresa. Raquel, buenos días, ¿cómo va a manejar Hialeah today? Buenos días, muy bien, Enrique, ¿y tú? Muy bien, pero tú estás mucho mejor porque era la llamada número 4, Raquel, escucha, este es el anuncio de iHeartRadio, fiesta latina que tienes que hacer para tu prueba de locución, check it out. Nuestro iHeartRadio Fiesta Latina 2022, sábado 15 de octubre en el FGX Arena en Miami, presentándose Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo. Compra tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com Ok, importante Raquel, que termines con mucha energía ahí, que digas los boletos a la venta en Ticketmaster.com Raquel, locutora del día, desde ahora mete mano, ¡go! ¡Vamos Raquel, ánimo! ¡Golgó! ¡No, no, por favor! Raquel se intimidó y se fue del aire. Dale Raquel. No puede hacer, Raquel se fue, Raquel no está. ¿Sabes cuánta gente quiere ir? 844, sí, Enrique. Ok, vamos a ver otro color, número 4. Entonces se fue Raquel del aire. Vamos a ver, a ver qué tenemos ahí. ¿Aló? ¿Aló, buenos días, quién habla? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? ¿Berigú? ¿Cómo te llamas? Viviana Yunda. ¿Viviriana Yunda? Viridiana. Ok, viri, viri, boom, boom. Viridiana. Ok, dale, te toca ser locutora del día, mete tu anuncio, ¡go! ¿Qué? Tampoco. Ok, next call, ¿qué pasa? La gente está en intimidad. No sé, no sé, no sé. Aló, buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días. Samir de Peblo Fines. Samir de Peblo Fines. ¿Tú tienes voz de locutor, Samir? Bueno, intentémoslo. ¡Claro que sí! ¡Arriba! Ok, bienvenidos todos a la fiesta más esperada del año, iHeart Radio, fiesta latina, con presentaciones de Enrique Igrecia, DJ Adoni y muchos otros artistas más. Eso, eso. Con retomoleta ya en ticketmaster.com. ¡Asegur, asegur, 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 Samir! ¡Qué! ¡Felicidades, Samir! ¿Viste? You can do it. Así de fácil, te acabas de ganar los boletos para nuestro iHeart Radio, fiesta latina, sábado 15 de octubre, FTX Arena en Miami. Samir, muchas gracias por la sintonía, bro. Ahí nos vemos, ¿ok? ¡Gracias a ustedes! All right, guys. No es este fin de semana, es el próximo. Póngase las pilas. Si no tienes tu boleto, compra los tuyos en ticketmaster.com. Te lo puedes ganar conmigo todos los días, a las 6 con 40 y 9 con 40 minutos. iHeart Radio, fiesta latina 2022. Este es DJ Extreme con la mezcla Fuego Wednesday Edition. Una bachatica de Manuel Turizo Por ahí viene música de Romeo Santos Ozuna también Bad Bunny Ozuna Got a ticket Bailando en tu carro con la mezcla De DJ Extreme, no lo pagues Llámame a mí, Alexiana El abuelo que tú necesitas Miami, llámame a mí Tú 94.9, número uno para Hits de hoy Pasamos con Irene Sánchez de Telemundo 51 Irene, el momento que todo el mundo Estábamos desde el 2019 esperando Este caso muy controversial El actor mexicano Pablo Lyles Fue declarado culpable en el día de ayer en Miami De homicidio involuntario Bueno, ha sido un veredicto, la verdad que Implacable del jurado y efectivamente Ha sido declarado culpable De la muerte de Juan Ricardo Hernández 63 años de origen cubano Fue en el año 2019 y por esos Exos podría enfrentarse ahora a una sentencia De hasta 15 años en prisión En la jornada previa la él comunicó a la jueza Que por iniciativa propia Bueno, y bajo el consejo por supuesto De sus propios abogados No testificaría en la audiencia de ayer Y así fue Sé que es un tema que ustedes están siguiendo Muy de cerca también, Enrique Definitivamente Hay que bajarlo Ánimo La gente en la carretera pierde el control Y mire Dos vidas destruidas Dos familias destruidas Y por una estupidez Si te pones a analizar Es muy lamentable lo que sucedió El presidente de los Estados Unidos Joe Biden Estaba visitando el estado de la Florida Viendo los daños del huracán Ian Así es Va a estar hoy mismo en Fort Myers Le va a acompañar el gobernador de la Florida Ron DeSantis Y llega aquí Por supuesto, como bien dices Para ir evaluando sobre el terreno En tierra firme Pues los daños causados por el huracán Y la reunión Bueno, va a ser para ayudar a coordinar Sus esfuerzos de recuperación En nuestro estado Después de todo lo que ha pasado Y lo que hemos sufrido Y esperemos que pongan de lado Sus rivalidades políticas Por el bien común Exactamente Y qué lástima Que tienen que pasar desastres como este Para que se unan los partidos Y los políticos No, oyeme Irene, el Departamento de Estado Acaba de anunciar Que hoy abre la ventana de inscripción Para la lotería de visas Así es Hoy 5 de octubre Que sabemos que muchos Están esperando este momento A mediodía Se abre el periodo de inscripción Se sortean 55 mil Para obtener las tarjetas de residencia Así que les vamos a decir Hasta cuándo dura el proceso Los requerimientos Y los países que pueden Y los que no pueden participar Pero hay excepciones Y por cierto En acceso total Van a conocer más Sobre la vida y la carrera De mi compatriota La actriz Cuca Escribano Quien interpreta a Cela En La Reina del Tour Oye, salúdame a Cuca Claro que sí Yo me la saludo Me la saludo por ti Irene Sánchez De Telemundo 51 Que tengas buen día, mi amiga Igualmente Somos tú 94.9 Número 1 para Hits de hoy A las 7.40 minutos Jugamos el 5 para el Cash Que actualmente está montado En 750 dólares 750 dólares Pendiente y buena suerte A las 7.40 minutos Jugamos el 5 para el Cash El show de Enrique Santos FAMU's Mary está aquí Para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza para oír Nuestro forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar recursos gratis Mary.famu.edu Mary, educa Aprende, habla Cuando se caen las hojas De todos los árboles Y todos se empiezan A disfrazar de Katrina Te das cuenta De que es época De calabaza En otoño Celebra todo lo que pasa Con calabaza Escoge lo que más te gusta Como unos ricos muffins Munchkins o donuts Y combínalos Con un clásico Pumpkin Spice Signature Latte O un ultra suave Pumpkin Cream Cold Brew Cubierto con una crema fría De calabaza América se mueve Con Duncan El precio y la participación Puede variar Oferta por tiempo limitado Aplica en términos ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens Ellos hacen realidad tu sueño Promart USA Kitchens Tiene todo tipo de electrodomésticos Diseños Y la organización que necesitas Descuento del 5% para primeros compradores Y 20% en electrodomésticos Reúnete con sus diseñadores para una consulta Deja que instalen tu cocina o baño Convierte tu casa en un hogar Visita Promart Visita Promart Kitchens Punto com O llama al 888-718-4575 Vende tu auto por efectivo hoy Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización gratuita y sin obligación LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago Tu vehículo ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos para pagarle el máximo hoy La Florida es el hogar de varias especies sin igual Y ahora de ganancias sin igual Con el nuevo raspadito Florida 300 Times the Cash Con múltiples formas de multiplicar tus ganancias Y un premio mayor de 15 millones de dólares ¿Qué? Ay, perdón Lotería de la Florida Debe tener 18 años o más para jugar Juegue responsablemente Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina Presentado por Juvederm Collection Regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder Con una presentación especial Cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias Con la presentación de Farruko Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni Acompáñanos el sábado 15 de octubre Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection Atención Inter-Miami fans Don't miss out on Wendy's Gold Deal for only $6 And enjoy each game more than ever before Available only at participating South Florida Wendy's for a limited time Includes a double stack four piece nugs Junior Frosty Small Fry And small Coca-Cola You could save big when you bundle your home, auto, and other vehicles with Progressive Now that we've covered something you could do It's time for Sports Stuff You Definitely Could Not Do You could not have turned that double play If you think you could dive, then spin, then launch a perfect throw 120 feet You must be forgetting that you get dizzy when you stand up too fast sometimes If you try to throw that hard, that would be the last thing you did with your arm before shoulder surgery But you definitely could save big when you bundle your home, auto, and other vehicles with Progressive Coverage from Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers Bundle discount not available in all states or situations Ready to start, enhance, or pivot in your career? At University of Phoenix, we offer more than 100 online programs Aligned to 300 real-world occupations And 80% of them are in high-growth fields We can help match your interests to a program And you can customize your degree with a certificate or specialization Giving you a competitive edge in today's job market To learn more, visit phoenix.edu Rates are on the rise But with Rocket, you get an advantage You can lock your rate for 90 days while you search for a home If rates drop within three years of buying your home You'll get exclusive savings from Rocket Mortgage to refinance to a new lower rate We'll help you lock it and drop it so you can buy today That's the Rocket Advantage Call 8337-ROCKET or go to therocketadvantage.com Plus like purchase rate between 718-2022 and 1231-2022 Call 1-8337-ROCKET for coverage of these terms and conditions Equal housing lender license in all 50 states And unless consumeraccess.org number 3030 Did you know that Honey Nut Cheerios is made from whole grain oats Which has soluble fiber that can help lower cholesterol as part of a healthy diet And can support heart health That's a lot of good packed into those tiny little o's Plus it's a breakfast the whole family will love So start your day by taking a walk Doing yoga Working in the garden Or doing something else you love Then follow it up with a delicious bowl of Honey Nut Cheerios Cheerios will fill your bowl so you can fill your cup Learn more about a heart healthy lifestyle at Cheerios.com A las 7 y 40 Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 20 mil dólares en 5 pal cash Hey, 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 oh, como Tu 94.9, número uno para Hits de hoy Buenos días, son las 7 con 4 minutos A las 7 con 40 minutos Te pueden ganar 750 dólares con el 5 pal cash 5 pal cash 750 dólares para ti At 740 Son las 7 con 5 minutos Gracias por la sintonía Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos El presidente Biden y la primera dama Jill Biden Viajan hoy al estado de la Florida Para evaluar sobre el terreno Los daños causados por el huracán Ian Que tocó tierra, sabemos, la semana pasada Con este poderoso ciclón categoría 4 Y que dejó más de 100 muertos hasta el momento El departamento de estado anunció que la ventana de inscripción para la lotería de visas de este año fiscal 2024 Abre hoy a las 12 del mediodía hora del este Hoy, 12 del mediodía hora del este Y cierra el 8 de noviembre de este año Al igual que en el año pasado En este sorteo no pueden participar ciudadanos de Brasil Colombia, El Salvador, Haití, Honduras Jamaica, México, República Dominicana y ni tampoco Venezuela Para los otros que sí pueden aplicar Pueden solicitarlo online dvprogram.state.gov dvprogram.state.gov State of Florida versus Pablo Daniel Lyle Verdict We the jury find as follows As to count one manslaughter The defendant is guilty of manslaughter Pues ahí estamos escuchando el momento donde el actor mexicano Pablo Lyle Es hallado culpable de homicidio involuntario Este caso empezó en el dos mil diecinueve En marzo del dos mil diecinueve Cuando Pablo le dio un puñetazo durante un altercado de tráfico a este hombre de sesenta y tres años Juan Hernández, Juan Ricardo Hernández, que en paz descanse Él murió cuatro días después de este, pues, de este golpe, ¿verdad? Que le causó un traumatismo en la cabeza El actor enfrenta un mínimo de nueve años en la cárcel La sentencia se va a dictar el veintiséis de octubre Oye, el mínimo es de nueve años, el máximo es de quince años ¿Qué se merece, Pablo Lyle? ¿Y cuántos años crees que le van a dar? ¿Qué te pareció el veredicto? Estamos tomando tus opiniones al 844-YES-ENRIQUE También en las redes sociales Enrique Santos en todas las redes sociales Un tema muy polémico, obviamente Y muy desagradable porque dos vidas arruinadas por una estupidez Por road rage, ira al volante Y dos familias destruidas también Vuelvo y repito, por una estupidez, por guapería Esto se puede ver evitado y lo estamos discutiendo esta mañana Dice ahora que hay problemas en Estados Unidos Ahora para las navidades usamos mucho la mantequilla Y para el Thanksgiving también Y dice que ha caído un 10% Comparado al año pasado La, o sea, el stock De la producción Hay problemas con la mantequilla Y puede ser que cause problemas y crisis En esta época navideña la falta de mantequilla Pues estas fueron las noticias más importantes De hoy miércoles en el show de Enrique Santos Enrique En Now La buena noticia de esta hora Bueno, si tú eres una de las personas Igual que todos nosotros Que nos tiramos hace un par de años atrás Toda esa agua helada Con los cubazos de hielo El Ice Bucket Challenge No fue por una estupidez Fue por algo bueno Y sabes cuánto dinero se ha recaudado para el ASL ¿Cuánto? Dime Para ALS, I'm sorry Para esta enfermedad De Lou Gehrig's Disease Ajá 2.2 millones de dólares ¡Qué bueno! Solamente con el Ice Bucket Challenge Así que qué bueno que están No es una cura Han encontrado ahora Pero pueden mejorar la vida de estas personas Porque desafortunadamente esta enfermedad es mortal Pero reduce los efectos Este nuevo fármaco Que fue financiado Gracias a los 2.2 millones de dólares De todos los cubazos de hielo Que se echaron la gente por la cabeza Tenías que donabas Tenías que subir el video Y donar Y donar No es solamente tirarte el cubazo de hielo Buen punto Gina También tenías que donar Gracias a toda la gente que donaron Mira, ahí tienes los resultados Bien Buenos Esa fue La buena noticia de esta hora En el show de Enrique Santos Bueno, arriba Gina Cuéntanos ¿Qué nos tienes esta semana en tu podcast Ginología? Ya comenzó Exatlón Edición Mundial Enrique Lo puedes ver por Telemundo a las 7 de la noche Pero yo conversé con Frederic Oldenberg Que es el súper presentador Ay, qué guapo se está poniendo Por favor, vayan a mis redes Se encuentran el video también Está soltero, creo Creo que está soltero Está soltero Pero fíjense que tuvieron que enfrentar Pues todo lo que sucedió con el huracán Fiona Que prácticamente tumbó todo lo que vienen siendo Los circuitos del show Escuchen qué pasó En República Dominicana, ¿no? Que ahí es donde está el set Llega el huracán Fiona Toca tierra Usted ya estaba en la Sí, ya nosotros estábamos en República Sí, ya estábamos aquí en República Dominicana Ya habíamos grabado los dos primeros capítulos Viene el huracán Fiona Hay que recordarse Recojan todo Pasa el huracán Fiona Al día siguiente La mañana siguiente Vemos todo lo que pasó Y de repente dijimos Y la gente que vive cerca del río Chabón Pero la gente que vive ahí a la brilla El río Chabón El río Chabón creció como un mar O sea, se abrió Se extendió Cambió la naturaleza Cambió la geografía Ya lo pueden escuchar En el podcast Ginalogía Baja el app iHat Radio Vas a encontrar todas las entrevistas También de los Billboard A todos los que entreviste Enrique Santos A venir con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Mire, le hago a Gustavo Yo soy el nuevo gerente aquí Del Shopping Center A cruzar la calle De su casa Sí Y nosotros hemos estado Vigilando unas cámaras Que tenemos aquí Estamos haciendo nuestra propia investigación Estamos al punto De llamar a la policía Debido a que ustedes De madrugada Vienen a echar basuras Aquí en nuestro basurero En nuestra propiedad ¿Y qué eres tú, chico? Gustavo Soy el nuevo gerente aquí Del Shopping Center ¿Quién habla? ¿A quién tú quieres? Yo quiero hablar con usted mismo Me acabo de decir Que usted vive ahí Tú quieres hablar conmigo O sea, cruzar ¿Quién soy yo? ¿Tú crees que es mejor Si voy para allá en persona A resolver esto? No, tú aquí no puedes ir Pues solamente Porque te voto para aquí Ah, me vas a votar Ah, sí Seguro que sí Te voto para aquí Ajá Igual que votas la basura Esa que tienes en tu casa ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú no votas la basura En tu casa? Porque tienes que venir aquí Al Shopping A dejar la basura Yo voto la basura Dónde está la mierda Bueno, yo sé ¿Qué pasó? Oye La próxima vez Que tú vengas a echar basura aquí El tanque entero aquí De basura Voy ahí Te lo voy a poner ahí Te lo voy a marcar en tu casa ¿Quién habla? ¿A quién es ella? Ay, Dios El comedí Y la vía Que vive ahí Que vienen a Pero ¿Quién recorre? ¿Eres tú para decirme eso? ¿Pero qué? ¿Parte el día tú? Me Tres millones de veces Aló Porque tú no pagas Para que te recojan la basura Porque tú me tienes que venir A echar la basura Aquí en mi propiedad ¿Ven? ¿Eh? ¿Por qué? Tú tienes que venir a echar la basura Aquí en mi propiedad Oye, ¿qué tú quieres, vio? Que vengas a recoger toda la m*** Que me has echado aquí Toda esta basura Que me has dejado aquí La voy a recoger Para que tú lo sepas No te me escondas Ya llégame la policía Y viene en el camino Ay, pero que, pero Pero ya Ven acá ¿Quién te ha dado mi teléfono? A ti, por favor Ustedes no te van a escapar Yo pago mi altura Eso es mentira Yo tengo video Yo tengo video La policía está aquí Quiero hablar contigo A mí no me interesa Mira, ni la policía Ya estoy cansada de ti Ya yo quisiera que tú Te enfrentaras a mí Y a mi marido Ya que tú dices Que él es un viejo Que él seguro que es más Porque tú tres veces Para allá Para allá de terminar esto A un viejo panzón ese Yo no le tengo miedo Que panzón Que mi marido es un atlético Con la edad que tiene Chico, mi marido Mi marido no tiene una cara Oh, yeah Tú no quieres saber Quién yo soy No te metas más conmigo Tú no quieres saber Quién soy yo No, a lo mejor Tú no vas a enamorar De mi marido Es posible que Es un viejo De mi marido ¿Verdad? Estamos enamorados De ti De tu marido Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Enrique Santos Verdict We the jury Find us follows As to count one Manslaughter The defendant is guilty Of manslaughter Ahí lo tienes Así sonó en la corte De Miami ayer Cuando encontraron culpable Lo hallaron culpable De homicidio involuntario Al actor mexicano Pablo Lyle De este incidente Del 2019 Que Lyle le dio Un puñetazo Durante un altercado De road rage En el tráfico de Miami A un señor cubano De 63 años Que se había bajado Con guapería A su carro A confrontar El otro conductor Donde viajaba El actor Pablo Lyle El hombre después Murió unos días después Por los traumas Que sufrió en la cabeza Porque Lyle Le da un golpe Y el hombre cae Y se da en la cabeza Contra el piso ¿Qué te pareció a ti El veredicto? Mínimo nueve años Máximo quince años ¿Qué se merece él En tu opinión? ¿Cuántos años Crees que le van a dar? Treinta años Están diciendo aquí En la línea de texto Dos, tres, ocho, uno, tres Donde también puedes opinar Desde tu teléfono celular Simplemente manda Un mensaje de texto Al dos, tres, ocho, uno, tres Dice que se merece Treinta años Bueno, el máximo Que le pueden dar son quince Eight, four, four Yes, Enrique Llama y opina ¿Qué te pareció el veredicto De Pablo Lyle En el día de ayer? Vamos a hablar De los comentarios Que estamos viendo online Hablemos del road rage De la ira al volante Y también Taña Char Y del gordo y la flaca Nunca la he visto De esta manera Tengo una opinión Acerca de lo que hizo En el día de ayer Que en mi opinión Right now Eight, four, four Yes, Enrique Good morning Oye, today es el día de Be Nice Y te puedes ganar En Have a Nice Day Setecientos cincuenta dólares A las siete con cuarenta minutos En el Cinco Pal Cash Te regalo Setecientos cincuenta dólares Aquí en Tu 94.9 Número uno Para Hits de hoy Es Carol G Provenza Buenos días Feliz miércoles Good morning IG Live Enrique Santos En Instagram Live Nos puedes ver Escuchar y también opinar Esta mañana Quiero hablar De lo que todo el mundo Está hablando Explotaron las redes sociales En el día de ayer Y todos los noticieros Con la noticia Que el actor mexicano Pablo Layo Fue hallado culpable De homicidio involuntario Y si no has estado Siguiendo este caso Esto remonta Desde el año 2019 Pablo Layo Era pasajero en un carro Iba en camino al aeropuerto Tuvieron un problema Creo que fue el suegro Un familiar de Layo Estaba manejando el carro El cuñado Los iba a llevar De hecho al aeropuerto Se habían dado una vuelta Equivocadamente Y se cortó Sin querer Pues le hizo Como dicen Que se pasa De un carril A otro Sin darse cuenta No le cedió el paso Y le metió el carro Supuestamente de frente A otro señor Como hace la mayoría De los conductores En la ciudad de Miami Bueno la gente maneja muy mal En Miami Y muchas ciudades grandes También Miami no es solamente La excepción Pero estoy contigo Extreme Aquí en Miami Definitivamente La gente ni siquiera Usa el indicador Pero bueno Going back to los hechos El señor cubano De 63 años Se bajó del carro Con Guapería Y a confrontar El cuñado de Pablo Layo Le está dando La ventanilla Del conductor Él se baja El cuñado de Pablo Layo Se baja del carro Para tener una confrontación Con él Pero entonces Tiene que regresar al carro Porque dejó el carro En drive El carro estaba andando Con los hijos de Pablo Layo Y de la familia Y todo el mundo Allá adentro Pablo Layo se baja Y el señor de 63 años Se había retirado Regresó a su caso A su carro Y Pablo Layo Corrió Hacia el carro del hombre Le da un piñazo El hombre cae Se da en la cabeza El hombre murió Debido al Trauma que tuvo en la cabeza Por el golpe que le dio Pablo Layo Han encontrado Pablo Layo Culpable de homicidio Involuntario Él dijo que Pablo Layo Dijo que esto era Defensa propia Eso fue lo que quisieron Abogar su gente Su equipo Pero no Obviamente No pudo comprobar eso Porque el problema Era entre un conductor Y el otro Si el señor Cubano De 63 años Con su guapería Que en paz descanse El señor Pero cometió Tremendo error En haberse bajado Del carro Era confrontar A otro tipo Y Pablo Layo Cometió Hasta el error Más grande De haberse bajado Del carro Y haber perseguido A este tipo Ir a darle un piñazo Y vieron lo que pasó Mínimo nueve años En cárcel Máximo 15 años ¿Qué se merece Pablo Layo En tu opinión? ¿Y cuántos años Crees tú Que le van a dar A Pablo Layo? Este fue el momento Cuando lo encuentran Culpable de homicidio Involuntario Ahora me están diciendo Por aquí Pedro Por acá me dice En mi Instagram Live Enrique Santos Dice ¿Cómo duermen Los fiscales Sabiendo Que es inocente? Perdóneme Pero no No es inocente O sea Esto lo comenzó El señor De 63 años Él cometió La primera El primer Pupimoji Lo hizo Pero Pablo Layo También cometió El conductor El familiar También de Pablo Layo Que se baja Del carro Dejó el carro Andando Con la familia Del carro Es la ira Detrás del volante Lo vemos Todos los días Y a todos nos toca A todo el mundo Que maneja Se confronta Con esto Todos los días 844 Yes Enrique Ahí está Nelsito En Miami Gardens No Espérate Nelsito Vámonos con Ivón Ivón en Jailia Gardens Buenos días Ivón Te escucho Adelante Si mira Yo creo que Pablo Cometió el error De bajarse el carro Y darle el golpe al señor Pero la sentencia Está muy fuerte Es demasiado Para nada No está justa Pero te estoy diciendo Enrique Hay cada viejo cubano Que te dan ganas Pasarle por arriba Porque te dicen Cada cosa Y te tiran a esta cosa Y se ponen bravos Porque son los dueños De la calle Pero esto no es exclusivo De los cubanos Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Exclusivo la guapería El cubano El cubano es de sangre caliente Y si ese señor De 63 años No hubiese tenido La sangre tan caliente Se hubiese controlado Porque una persona Simplemente le tiró Un carro alante La gente Manejan Como unos animales Yes Pero también hay que saberse comportar Y hay que saberse controlar Comportar Mira Mira Por el hecho De que él se bajó del carro Eso desencadenó Su muerte 28 Valió la pena este hombre Perder la vida Por una estupidez No, no, no Definitivamente Y todo quedó captado En cámara Y se ve precisamente El momento en que el hombre Levanta las manos Pero no me digas Que esto es exclusivo De los cubanos Porque también hay venezolanos Que manejan caliente Los colombianos también Y los dominicanos Y los mexicanos también Y esto no pasa solamente En las calles de Miami O estoy yo equivocado Es peligroso manejar En ciudades grandes Punto Las gente manejan Como unos salvajes Y lo que nos pasa A nosotros como seres humanos Es que no tomamos No tomamos en consideración Pensamos que el mundo Todo rida ¿Cómo se llama? Gira Gira a nuestro alrededor Y no es así No es así Hay que ser conscientes Si tú estás tarde Es culpa tuya Que estás tarde No le pongas la presión A la otra gente Y arriesgas la vida De otras personas Y si no te ceden el paso O si la otra No le puedes pasar Por encima A los otros carros Que están repletos De otra gente Y familias Y niños también Porque a ti te dio la gana Y porque tú tienes Un día atravesado Come on It's Be Nice Day ¿Qué podemos aprender De todo esto? Romer Buenos días Adelante Te escucho Buenos días Buenos días Adelante Ya Ya la persona Está muerta Y no puede Dar su Su caso Como fue Pero Honestamente Yo creo De que Bueno El delito Que le dieron A Héctor Lo encuentro Demasiado duro Porque realmente Este señor Se bajó del carro Es cierto Que el hombre Iba de patajero Pero hay que ver Que tanta cosa Le dijo Allí iba su familia También No iban ellos solos Pero aquí Pero espérate Pero espérate Romer Aquí somos un país De leyes Y las leyes Son muy claras Esto no es El tipo insultó Mi madre Voy para allá Y lo voy a matar No Eso no es justificación Para matar a una persona En realidad No era que Se bajó Con las ganas De matarlo Le dio un gran puño Y él tiene Pablo Lyle Tiene un Este Un entrenamiento De karateka Y siempre ha sido Muy atleta Muy mal Estoy de acuerdo Y el señor Tan grande De 63 años Pues no soportó El impacto Su intención No era eso Por eso fue homicidio Por eso el cargo Es homicidio Involuntario No es It's not first degree It's not murder It's involuntary Manslaughter Pero él alega Que se estaba defendiendo Que fue defensa propia That's not self defense Self defense Si tú estás parado Y alguien viene Te está atacando Tú tienes el derecho De defenderte Pero si pasa una cosa Y tú vas y persigues A esa persona Como de venganza Es lo que se vio en el video Y me imagino Que es lo que salió En la corte también Vamos a seguir hablando De esto a continuación Es justo o no es justo Mínimo 9 años Máximo 15 años Para Pablo Lyle El actor mexicano Que es hallado culpable En el día de ayer De homicidio Involuntario Por este caso De road rage Ir al volante Buenos días Estás escuchando El show de Enrique Santos On TikTok Live on TikTok Yo soy Enrique Yo soy Enrique En TikTok Y en todas las redes sociales Enrique Santos Esta mañana estamos hablando De el actor mexicano Pablo Lyle Que fue hallado culpable De homicidio involuntario Por este incidente Le pueden dar 9 años Eso es lo mínimo Que le pueden dar 9 años Máximo 15 años Jenny y Felicia Bienvenida Vamos a comenzar contigo Jenny ¿Por qué tú piensas Que fue injusto la sentencia? Perdón No la sentencia El veredicto ¿Por qué fue injusto? ¿Por qué fue injusto? ¿Por qué fue injusto? Hola, buenos días Moni Sí, mira Me parece que es un poquito Demasiado O sea Porque eso es lo que hay En todo En todo Miami Que no debería existir Pero desafortunadamente No sé qué es lo que pasa Te tiran los carros Pero si el señor No hubiese iniciado Todo lo que él hizo El otro señor No hubiese Enfrentado Entonces ¿Quién inició? Definitivamente O sea El hombre Fue el que Instigó todo esto Fue el que comenzó Al bajarse del carro Y confrontar al otro conductor Jenny ¿Qué está ahí? Felicia está en la línea Y dice que Le deben de dar ¿Qué tiempo Felicia? El resto de su vida Preso Dices tú Sí, buenos días A todos Good morning I feel And forgive me My English is a little bit better Than my Spanish That's okay So say it in English Say it in English And I'll translate Go ahead What do you think What do you feel? Okay I feel that He should have Been given Life Even though Minimum is 9 Maximum is 15 He took a life Which That is something Nobody has the right To take away From anybody God give us life God take away Our life He is the only one Who has that right Right However Lo que Digo yo Independientemente De lo que haya sucedido En la carretera Entre ellos Ya que uno sea 63 años Otro el actor Uno tiene que Controlar Sus emociones Gracias Felicia Y ese es mi punto Aquí Es más que un tipo Que es karateka Debe tener Más disciplina Harold No Eso que te voy a decir Enrique Y la cosa es que Cuando tú eres karateka O tienes entrenamiento Militar O tienes entrenamiento De cualquier De pelear Tú Simplemente Los puños tuyos Se consideran A assault With a deadly weapon Bueno eso Si no Es la realidad Gente dicen eso Pero yo he hablado Con abogados Que dicen que esto Es una exageración Es la realidad El tipo Tiene técnica Creo que eso solo aplica A los boxeadores Si tú eres un boxeador Profesional Hay diferentes versiones De eso Bueno si hay un boxeador O karateka Que esté escuchando Que pueda opinar al respecto Que nos llame 844-YES Enrique Llamó a una señora Ahorita que dice Que estos son Todos los cubanos De Miami Que no Que no se controlan Te estoy diciendo Enrique Hay cada viejo cubano Que te dan ganas Pasarle por arriba Porque te dicen Cada cosa Y te tiran a esta cosa Y se ponen bravos Porque son los dueños De la calle 844-YES Enrique 844-937-3674 Vámonos con María Dice que está muy molesta Con el veredicto Dice que está enojada Enrique A ver María ¿Por qué estás molesta? Estamos hablando De una vida Murió un señor Sí Pero si ese señor No hubiera salido No hubiera pasado nada No hubiera arruinado La vida de la otra persona Totalmente de acuerdo contigo Fue culpa Que paz descanse este señor Pero fue culpa De su guapería Bajarse del carro Y confrontar a otro conductor Exactamente Si él no se ve ese bajado You know Simplemente Toca la bocina Hasta sacar el dedo Hoy en día Óyeme En la Florida ¿Tú sabes cuánta gente Tiene imagen Miami? Con todo el café cubano Que se bebe en Miami Every other person También está armado Hasta los dientes Hay muchas pistolas En las calles Y la gente No lo piensan dos veces Te pegan un plomazo Sin pensarlo dos veces La corte fue demasiado Nueve años es demasiado Bueno Todavía en realidad No se sabe Y están viviendo Si se van a tomar Los tres años Que él ya estuvo En su casa El arresto domiciliario Para el veredicto Porque normalmente A veces Algunas cortes dicen Ok Credit time served Te dan crédito Por el tiempo Que tú has estado Bajo arresto domiciliario O has estado preso Dos años Tres años Seis meses Y te lo acreditan Entonces la sentencia Hay que ver Mínimo nueve años Que está enfrentando él Máximo quince años Niurka Marcos Tú sabes que yo casi nunca Estoy de acuerdo con Niurka Marcos Pero en abril doce Del dos mil diecinueve Julio se encontró Por acá Algo que dijo Niurka Marcos Acerca de este caso De Pablo Lyle Escuchen Que la debe La paga Mijo Esa es para que vean Que no tiene que ser Más arrogante Soberbio La fama no tiene nada Que ver con la arrogancia La soberbia La prepotencia Póngalo pie en el piso Y si mataste Paga papá 844 Yes Enrique Obviamente se toman cuenta Las intenciones de la persona Por eso el cargo Es homicidio involuntario No fue asesinato It wasn't murder 844 Yes Enrique Seguimos mirando Las redes sociales Están encendidas con este tema Si nos acaba de sintonizar Estamos hablando del actor mexicano Pablo Lyle Que fue hallado culpable En el día de ayer en Miami Por homicidio involuntario Por un caso de ira Detrás del volante Donde mató de un piñazo A un señor De 63 años En las calles de Miami En el año 2019 Good morning ¿Cómo? Te estoy diciendo Enrique Hay cada viejo cubano Que te dan ganas Pasarle por arriba Porque te dicen cada cosa Y te tiran a esta cosa Y se ponen bravos Porque son los dueños De la calle El cubano El cubano Sí es echado Para adelante Sangre caliente Quizás por culpa Del café cubano Que tomamos Pero sí Hay que aprender Algo de esto Chill out everybody Hoy es be nice day El día de ser Cortés Y de ser buena onda Buena persona También con los demás Y en la calle La gente no tienen Se piensan que viven El mundo todo rota A su alrededor Y que ellos tienen que ir Y pueden ir Y si lo paran policía No, no, no Si te paran policía Cuando tú sabes Que el policía Tiene la razón Y que baja exceso De velocidad Entonces la coges Con la policía Si tienes un día Atravesado Mejor no salgas De tu casa Oye, 28 segundos Porque te puede costar La vida O puedes matar A tú o a otra persona ¿Cómo en 28 segundos Le cambió la vida A ese actor prominente Que ya tenía Varias series en Netflix Muchas para todos O sea, el mensaje es Gente, controles Pero yo no le tengo lástima A Pablo Olayo Déjame decir algo Por favor Yo no le tengo Pablo Es muy triste Lo que ha pasado En el caso de Pablo Olayo No, pero no Yo no le tengo Ay, pobrecito Pablo Olayo Que es tan jovencito Y tenía toda la vida Alante Es karateka Tiene disciplina Y él sabe Lo que dan un piñazo El viejo de 63 años Que en paz descanse Ok Pero él cometió un error Por su guapería Bajarse del carro Y ir a darle A confrontar Otro conductor Si tú Tienes las pelotas Para bajarte de tu carro A confrontar a una persona Así de esa manera Prepárate Para lo que puede suceder Desafortunadamente El señor pagó con su vida Y Pablo Olayo De acuerdo Destruyó su carrera Dos familias destruidas Y un señor muerto Por una estupidez Es lo que me molesta a mí Pero yo lástima Pablo Olayo A mí no me gustaría Que nadie que yo conozca Vaya preso Pero él tenía que verse controlado Se comprobó en la corte Él fue y corrió Detrás del hombre Stand your ground No funciona aquí La gente dice Porque está en la ley de la Florida Que tú tienes el derecho De protegerte Y pararte Stand your ground Sí Si te están atacando A ti en ese momento Tú tienes el derecho De defenderte Pero ya cuando pasó Algo Y tú estás corriendo Detrás de una persona Que ya se retiró Se ve Como si fuese Venganza No se ve que tú estás Protegiendo tu vida It's not self defense 844 Yes Enrique Está Susi En Austin Texas La noticia está caliente También en el estado de Texas Susi Cuéntame Hola buenos días ¿Cómo están muchachos? Primeramente quiero decirle Que los extraño Los fines de semana Porque yo también Trabajo los fines de semana Yo soy Uber driver Y de verdad Que este es mi día a día Y el manejo Es un manejo defensivo Pero últimamente Las personas Están haciendo manejo Ofensivo Y está bien La sentencia Que le dieron Para que nos veamos Todos reflejados En el espejo Y agarremos mínimo Porque hay demasiada Agresividad Que se los digo yo Que las calles Las avenidas Y las autopistas Y los superos Saben Ya Óyeme Intolerancia La gente no tiene paciencia Y le faltan el respeto Y quieren atropellar A los demás también Sigo opinando En las redes sociales Y ahorita quiero hablar También de Taña Chari Del Gordo y la Flaca Taña siempre ha sido Una profesional Ya Me extraña que ayer Yo sé que la asignan Y tiene que ir allá A buscar la historia Pero seguir No es viuda Porque era la novia Del señor que falleció Pero la mujer Lo último que quiere hacer Es hablar Ya lo dijo No habló nada Con los medios Y Taña Chari La persiguió Le metió el micrófono Del Gordo y la Flaca Hasta Por boca Hasta Adentro del carro Prácticamente Se lo mete en la boca El tímpano ¿Qué opina? ¿Qué le quiere decir A Pablo La mujer no dice nada? Se ve que está afectada Se está retirando Ella y su familia Se montan en el carro Taña Chari se para En la puerta Y no permite Que la mujer Cierra la puerta Y metió su rostro Y el micrófono Del Gordo y la Flaca Dentro de la cabina Del carro La familia No quería opinar Respeten a la gente Pero usted Parecía eso Tú sabes Un hormiguero Que se forma En los aeropuertos De México También Donde obligan A la gente A hablar Caballeros Pero Taña Chari Eso a mí me sorprendió A mí me sorprendió Estaba hasta falta de aire Pero horrible Sigo opinando En las redes sociales El tema Pique se tiene En octubre Al que trate De meterte El miedo Le dices Que tú Escuchas El show De Enrique Santos Vamos a ver Qué está pasando En el mundo De los deportes Con Carla Buenos días Y llegó Llegó al histórico Home Run 62 Para Aaron Judge Lo consiguió En la primera entrada Del partido Entre Yankees Y Rangers La legendaria marca De Roger Marys Ha sido superada Felicidades al juez Y como cada año Los gerentes generales De la NBA Votan Para ver Qué franquicia Ganará El campeonato Según ellos Según su opinión Y ha habido sorpresas Los Golden State Warriors Recientes campeones No son los favoritos Para los gerentes generales Sino que el primer lugar Se lo han llevado Los Bucks De Milwaukee Con un 43% De los votos En el segundo lugar Estarían precisamente Los Warriors Y en el tercero Otra sorpresa Los Clippers De Los Ángeles Enrique Gracias Carla La puedes seguir en Instagram At Carla Alaire Cuidado Es momento Del concurso adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash El Cinco Pal Cash Está montado En 750 dólares Tú te puedes ganar Los 750 dólares En el Cinco Pal Cash Todos los días Jugamos A las 7 con 40 Y 8 con 40 minutos 844 Y es Enrique Vámonos con Chris Es la llamada Número 4 Chris Este billete Te lo vas a ganar Tú Hola Buenos días Sí Claro que sí Bueno Éxito Suerte para ti Vamos a ver Pregunta número 1 Recuerda que tienes Solamente 5 segundos Para responder Cada una de las preguntas Chris Pregunta número 1 ¿De qué color Es la esmeralda? Go Verde Verde Correcto Ok Chris Pregunta número 2 ¿Estás cantando? ¿Qué estabas cantando? Muy bien Muy bien All right Chris Si se motiva Cris ¿Cómo se dice Teresa Al revés? Go Aceri 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 A thousand times Cuando se dice Teresa al revés Se dice Aceri Aquí tenemos Para comprobarlo En cámara lenta Escucha Teresa Teresa Y al revés Aceri 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 Very good Aceri Aceri Pregunta número 3 Dale ¿Cuál es el único alimento Comestible Que nunca se echa A perder Go Las comidas Enlatadas Aceri No 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 Chris I'm sorry Aunque quizás te comiste un chef boiardí que llevaba 5 años ahí Ay No Hay un comestible Algo que se puede comer que nunca nunca se echa a perder Y no es la comida Enlatada No Me estás diciendo que no puedo dar más pista No Ok vamos a dejarla ahí Sorry Chris Tú te vas sin nada Pero esto significa que para la siguiente hora A las 8 con 40 minutos Has dejado aquí en la mesa En el 5 pal cash Mil dólares ¡Eso es tu! Tú te puedes ganar mil dólares a las 8 con 40 minutos aquí en el show de Enrique Santos con el 5 para el cash. Right now, DJ Extreme tiene en su mano un par de boletos para el House of Horror Haunted Carnival. At the International Mall. Lo único que tienes que hacer es anotar las tres canciones que voy a sonar right now. Luego ser la llamada número 4 al 844-937-3674. Así de fácil y divertido en el show de Enrique Santos con la mezcla fuego. DJ Extreme. Anota las canciones. Aquí tenemos los boletos para el House of Horror Haunted Carnival. ¡Cántalo, flaco! Yo te di mi corazón y mi ser. ¿Tienes un ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme? No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana. El abuelo que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 844-937-3674. Y es Enrique la llamada número 4. A ver. Julius, buenos días. Eres la llamada 4. Dime, ¿cuáles fueron las cuatro, las tres canciones que acaba de mezclar Extreme en la mezcla fuego? Sí, la primera es Mala de Marantony, la segunda me enamora Juanes y la tercera de Nido de Red. ¡Felicidades, brother! Efectivamente. Esas fueron las tres canciones y te acabas de ganar los boletos para el House of Horror Haunted Carnival en el International Mall. Perfecto para asustar a la familia entera y ahora para Halloween. Gracias por escuchar, ¿ok? Gracias, Enrique. Gracias a ti, bro. Aguanta la línea. Ladies and gentlemen, el Cinco Pal Cash está montado en... ¡Mil dólares! Y te puedes ganar ese billete a las 7 con 40 minutos. Este es el show de Enrique Santos. Good morning. ¡Número uno! ¡Espantando el aburrimiento! ¡Con música y entretenimiento! ¡El show de Enrique Santos! ¡FamU's Mary está aquí para que aprendas! Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donuts y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Duncan. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. Convierte tu casa en un hogar. Visita Promart Kitchens punto com o llama al triple ocho siete dieciocho cuarenta y cinco setenta y cinco. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al uno ochocientos nueve seis dos CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al uno ochocientos nueve seis dos CARS. Así es. Ochocientos nueve seis dos dos siete siete. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿Qué pasa familia? Aquí Becky G. Les quiero contar el secreto mejor guardado del país. Ahora con Xfinity Mobile puedes obtener el mejor precio por dos líneas de Unlimited por solo treinta dólares al mes por línea. Presentamos el mejor precio por dos líneas de Unlimited. Solo treinta dólares por línea al mes. ¡Cámbiate a Xfinity Mobile y empieza a ahorrar en grande! Se requiere Xfinity Internet. Comparación de precios por dos líneas Unlimited según los planes de precios de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso por línea. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. Presentado por Juvederm Collection. Regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial. Cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award. Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. A las y cuarenta de esta hora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta veinte mil dólares en Cinco Pal Cash. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. El presidente Biden y la primera dama Jill viajarán hoy al estado de la Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian, que tocó tierra la semana pasada como un poderoso ciclón de categoría cuatro y dejó hasta ahora más de cien muertos. El Departamento de Estado anunció que la ventana de inscripción para lotería de visas del año fiscal dos mil veinticuatro abre hoy a las doce del mediodía. Atención, hora del este a las doce del mediodía, hora del este abre hoy la inscripción. El periodo de inscripción va a terminar el ocho de noviembre. En este sorteo no pueden participar ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana y Venezuela. La solicitud debe realizarse vía electrónica, o sea, online a través del portal dvprogram.state.gov, dvprogram.state.gov. State of Florida versus Pablo Daniel Lyle. Verdict. We the jury find as follows as to count one manslaughter. The defendant is guilty of manslaughter. Ahí están escuchando el momento en donde el actor Pablo Lyle es hallado culpable de homicidio involuntario. Esto sucedió en una corte de la Florida. Este caso, si lo recordamos, fue en marzo del dos mil diecinueve. Pablo, el actor mexicano, le dio un puñetazo durante un altercado a un hombre de sesenta y tres años, quien lamentablemente murió cuatro días después en un hospital en la misma ciudad por un traumatismo en la cabeza. Ahora, el actor enfrenta un mínimo de nueve años de cárcel. Ya lleva tres años en arresto domiciliario y la sentencia se va a dictaminar el veintiséis de octubre. Esto es un caso de Road Rage, ir a detrás del volante demuestra una vez más que la guapería en la carretera no funciona. Dos vidas arruinadas, dos familias separadas y sufriendo por una estupidez. Porque el señor mayor cometió tremendo error al bajarse del carro e ir a confrontar a la familia de Lyle y darle puñetazos así a la ventana. Después se retiró y Lyle cometió el error de bajarse del carro donde él estaba de pasajero, correr atrás del tipo y al hombre se había retirado y ahí darle piñazo. Eso no es defensa propia, defensa propia es self-defense. Es cuando te estás defendiendo y you're standing in your ground en ese momento y ahí te están agrediendo, tienes el derecho de protegerte. Pero bueno, de nuevo, ¿cuántas veces no estamos en las carreteras? La gente pierde el control y aquí es un ejemplo de dos vidas totalmente destruidas por algo que si te pones a analizar fue tremenda estupidez. Oye, las cenas navideñas de muchas personas en Estados Unidos peligran ante la escasez de caballeros. ¡No hay mantequilla! ¡No! Antes era el toilet paper y la máscara y no había ni papel para, digo yo, hand lotion y desanatizer. Y ahora es la mantequilla. ¡Ay, y la tostada! Ya tú sabes, unas tostadas sin mantequilla, no son tostadas. Uno de los principales ingredientes que se prepara ahora para las fiestas navideñas, la mantequilla hace falta. A todo, usa para todo. Los datos del Departamento de Agricultura aquí en los Estados Unidos dicen que la cantidad de mantequilla que se encontraba en las instalaciones de los almacenes del país cayó en un 10% comparado al año pasado. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Hay que investigar por qué hay escasez de mantequilla. Bueno, yo una vez usé mantequilla como luna. ¡Cállate! ¡Cállate, chusma lady! Estas fueron las noticias más importantes de hoy miércoles en el show de Enrique Santos. ¡Ya te cuesta! Y ahora, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, 2.2 millones de dólares de los fondos que se recaudaron del famoso, ¿te acuerdas del Ice Bucket Challenge? Ajá. Donde la gente se tiraba los cubazos de hielo. Ah, yo lo hice. Agua helada. Sí. Todos lo hicimos, ¿no? En un momento. Bueno, ese billete acaba de ir y ayudó a financiar el desarrollo y la prueba de un nuevo medicamento aprobado por el FDA para el tratamiento del ALS, de esta enfermedad que también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig's Disease. El nuevo fármaco ahora no es una cura para la enfermedad, que es mortal, obviamente, horrible, pero reduce los efectos. Ayuda a las personas que desafortunadamente tienen el ALS. So, the ALS Ice Bucket Challenge, sí, tuvo beneficios. Very good. Y esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Gina, ¿qué nos tienes? Esta semana en tu podcast, Gina Logia, on the iHeart Radio app. Converse con el presentador de Hexatlón, edición mundial que podemos ver por telemundo, Frederick. ¿Te gusta? ¿Se le puede pasar la vano? La verdad es que sí, tiene que ver también el video porque parece que está yendo al gimnasio, Frederick. Chicas, también está soltero. Ahora sí me dijo cómo cambiaron los planes cuando el huracán Fiona arrasó por toda la zona donde estaban grabando. Se quedó el set completamente en República Dominicana, se quedó eso ahí. Cállate, gracias, cállate. Si un malerio ahorita viene, cállate, por favor. ¿Por qué escucha lo que dijo sobre el huracán? ¿Quiere que yo esté aquí o que no esté aquí? Ay, café mía. Toca tierra. Usted ya estaba en la... Sí, ya nosotros estábamos en República Dominicana. Ya habíamos grabado los dos primeros capítulos. Viene el huracán Fiona. Hay que recordarse. Recojan todo. Pásen el huracán Fiona. Al día siguiente, la mañana siguiente, vemos todo lo que pasó y de repente dijimos y la gente que vive cerca del río Chabón. Pero la gente que vive ahí a la orilla del río Chabón. El río Chabón creció como un mar. O sea, se abrió, se extendió, cambió la naturaleza, cambió la geografía. Hay gente que vive literalmente llena a la orilla. Entonces, esa gente lo perdió todo. Obviamente, sabían, se resguardaron, subieron a la parte más alta o se alejaron de donde vivían. Pero esa gente lo perdió todo. ¿Sabes que ellos fueron los primeros que llevaron ayuda a estas comunidades en donde literalmente no había agua, no había luz, no había comida? Escuchen este nuevo episodio de Ginalogía Bajenelab, iHeart Radio. ¡Enrique Santos! Afeí con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. ¡Oh, bien! ¡Aló! Mire, le hago a Gustavo, yo soy el nuevo gerente aquí del shopping center, a cruzar la calle de su casa. Sí. Y nosotros hemos estado vigilando unas cámaras que tenemos aquí, estamos haciendo nuestra propia investigación, estamos al punto de llamar a la policía, debido a que ustedes de madrugada vienen a echar basura aquí en nuestro basurero, en nuestra propiedad. ¿Y quién es tú, chico? Gustavo, soy el nuevo gerente aquí del shopping center. ¿Quién habla? ¿A quién tú quieres, chico? Yo quiero hablar con usted mismo, me acabo de decir que usted vive ahí en... Yo quiero hablar conmigo, ¿sabes quién soy yo? ¿Tú crees que es mejor si voy para allá en persona a resolver esto? No, tú aquí no puedes ir, tú solamente, porque te voto para... Ah, me vas a votar, ah, sí. Seguro que sí, te voto para... Ajá, igual que votas la basura esa que tienes en tu casa, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú no votas la basura en tu casa? Porque tienes que venir aquí, al shopping, a dejar la basura. ¿Qué gusta la basura en tu casa? ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Ah, no sé quién es, chico! ¿Qué pasó? Oye, chico, la próxima vez que tú vengas a echar basura aquí... ¿Sabes qué es? Bueno, la verdad, mira, mira quién es. El tanque entero aquí de basura, voy ahí, te lo voy a poner ahí, te lo voy a marcar en tu casa. ¡Me díganme, me díganme, ¿qué cosa es, por favor? ¿Quién habla? Aquí en este día. ¡Ay, Dios! El comedí... Y la, la vieja que vive ahí, que vienen a echar... ¡La vieja! ¿Pero quién re... ¿Qué es tú para decirme eso? ¿Pero qué es, pache, respeto, me... ¡Tres millones de veces! ¡Aló! ¿Por qué tú no pagas para que te recojan la basura? ¿Por qué tú me tienes que venir a echar la basura aquí en mi propiedad, a ver? ¿Eh? ¿Por qué... Tú tienes que venir a echar la basura aquí en mi propiedad. Oye, ¿qué tú quieres, viejo? Que vengas a recoger toda la... Que me has echado aquí toda esta basura que me has dejado aquí. Lo voy a recoger por la... ¡Tía, tía, tía! Mira, para que tú lo sepas... No se... No te lo escondas. Ya llégame a la policía y vienen en camino. Ay, pero que... Pero ya... Ven acá, ¿quién te ha dado mi teléfono a ti, por favor? Ustedes no te van a escapar. Yo pago a mi altura. Eso es mentira. Yo tengo video. ¡Como tú es el mundo! Yo tengo video. Otra vez, otra vez, otra vez. La policía está aquí y quiere hablar contigo. A mí no me... A mí no me interesa, mira, ni la policía. Ya estoy cansada de ti. Ya yo quisiera que tú te enfrentaras a mí y a mi marido, ya que tú dices que él es un viejo... Y él seguro que es más... Para ya, para ya determinar esto... A un viejo panzón ese yo no le tengo miedo. Mi marido es un atletico con la edad que tiene, chico. Mi marido es un... El viejo suyo tiene una cara de... Oh, yeah! Tú no quieres saber quién yo soy. No te metas más conmigo. Tú no quieres saber quién soy yo. No, a lo mejor tú no... Está enamorado de mi marido. Eso puede ser... Es posible que... Eres un viejo... Está enamorado de mi marido. ¿Verdad, bueno? Estamos enamorados de ti y de tu marido. Mami, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. ¿Qué? ¡Ven, Nick! Pon el... Otra vez. ¡Ven! Todavía está quemando hambre, seguro. Está quemando hambre, seguro, Nick. Bueno, ok, bye. Oye, no me he quemado basura aquí. Oye, oye, bye. Bye, que estoy trabajando. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Me levanto y me preparo el café. La sabana se me quedó pegada otra vez. Y el jefe jorobando tempranito otra vez. Pero en mi radio Enrique Santos Show va a pasarla bien. Yo escucho a Enrique Santos Show. Temprano en la mañana. Yo escucho a Enrique Santos Show. Esta mañana estamos reaccionando acerca del caso de ayer. Han encontrado culpables de homicidio involuntario al actor mexicano Pablo Lyle en Miami en el día de ayer. En el 2019, Pablo Lyle le dio un piñazo durante un altercado de tráfico. Road Rage Incident. Ir al volante, ¿no? Le dio un piñazo a este hombre de 63 años quien murió días después a causa de un traumatismo en la cabeza. Estamos hablando de qué te pareció el veredicto. Mínimo 9 años, máximo 15 años. Se lo merecía. ¿Cuántos años crees que le van a dar? Los comentarios en las redes sociales han explotado. También en la línea de texto. También por acá. Quiero darte la oportunidad de que opines. 23813. Y hablando un poco de los reporteros también y sus preguntas, está siendo fuertemente criticada Taña Chari del Gordo y la Flaca por su reacción. Estaba allá fuera de aire. Aparentemente corrió detrás de la novia de la víctima que obviamente no quería hablar. Y Taña Chari básicamente le metió el micrófono casi en la boca. Señora Mercedes, ¿cómo toma usted este veredicto? Sin palabras. ¿Está contenta? ¿Está conforme? Señora Mercedes, la vi llorar al final cuando le dieron el veredicto. ¿Por qué la noción? ¿En su justicia? Señora Mercedes, si eso no es la hermana estudiante. Espérate, porque escucho a Taña Chari falta de aire. Ella está embarazada. Ella está embarazada y yo pienso que no debería de arriesgarse. Entiendo que como reportera a mí sí me ha tocado correr detrás de un artista con la cámara en mano y lo he hecho y lo volvería a hacer por tener una exclusiva. Yo no pondría en riesgo un embarazo a mis 48 años para eso, para algo. ¿Qué te va a decir una señora que obviamente está afectada por todo lo que ha vivido las últimas semanas? Y yo entiendo la presión que le mete la producción y la compañía para donde ella trabaja. El tipo de show donde ella trabaja dicen, oye, va para allá o tú has estado cazándole la pelea ahí, cazándole a una persona por varias horas y de repente aparecen y tú tienes que conseguir ese clip. Ese baile, ese clip. Pero Camano, una mujer que está embarazada, número uno y número dos, no me pareció nada profesional de que ella siguiera asistiendo cuando la mujer no quería hablar. 844 y ese, Enrique, ¿a ti qué te pareció eso? ¿Y te gusta cuando los reporteros son pushy así? ¿Y como lo que hizo Tanya Chari ayer, es una súper reportera o tú crees que fue una falta de respeto? 844 y ese, Enrique. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. ¡Ay, Dios! ¡Túro 94-9, número uno para Hex de hoy, son las 8 con 18 minutos. Esta hora te pueden ganar mil dólares en el 5 para el cash. Jugamos a las 8 con 40 minutos. Estaré buscando la llamada número 4 a las 8 con 40 minutos para regalarte mil dólares. Royce, carita de inocente. Soy Enrique Santos. ¡Mónica! Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo y me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Enrique Santos, tírate para allá. Good morning. Que la debe, la paga, mijo. Eso es para que vean que no tienen que ser más arrogantes, soberbios. La fama no tiene nada que ver con la arrogancia, la soberbia, la prepotencia. Póngalo pie en el piso y si mataste, paga, papá. A Miurka Marcos, eso fue el 12 de abril después de que arrestaron a Pablo Lyle. Lo acaban de encontrar ayer culpable en Miami por homicidio involuntario. En el 2019 Lyle le dio un puñetazo durante un altercado de road rage, ir al volante a un hombre de 63 años que murió días después por el trauma que sufrió en la cabeza después de que él también cayó al piso. 844, Yes Enrique, ahí está Francisco en Atlanta. ¿Te pareció bien el veredicto, Francisco? Sí, tuvo bien el veredicto. Ok. Cuéntame, ¿tú crees...? La gente, dígame. El mínimo le van a dar nueve, le puede dar la corte de sentencia mínimo nueve años, máxima 15. ¿Tú crees que le dan el máximo? ¿Cuántos años tú crees que le van a dar? No, le van a dar, los nueve años le van a dar. La gente tiene que tener prudencia cuando va conduciendo y no puede dejar que las emociones lo guíen a cometer un acto como ese. Está bien que el señor se desmontó de su carro y fue el primero, pero tú tienes la opción de quedarte dentro de tu carro. Exactamente. Sabes que este tipo de casos, por tratarse de alguien famoso también, lo toman como un ejemplo. Saben que va a tener una cobertura increíble y lo toman como que miren lo que pasa cuando haces estas malas acciones y creo que de todo, todos tenemos algo que aprender. Claro, ahora Francisco mencionó prudencia y quiero hablar de esto, específicamente en el caso de la reportera Tania Chari, que la conocemos y la queremos y es toda una profesional. ¿En tu opinión fue una súper reportera o ayer se le fue el avión? ¿Está embarazada? ¿Cuántos meses? Tendrá tres o cuatro, me parece. Oye, se echó a correr atrás de la novia de la víctima. ¿Qué va? Y la familia se montaron en el carro, ella le metió el micrófono en la boca, se metió ella prácticamente en el carro, casi se sienta ahí con ella en el carro, obligándola prácticamente a que hablara. La mujer tratando de cerrar la puerta del carro y Tania Chari parada ahí, como un doorstop. Y mira que no es la primera vez. Y con el micrófono metido ahí en la nariz de la mujer. La mujer no quería hablar, era obvio, no quería hablar y Tania Chari quería como que obligarla a hablar. Yo creo que la prensa comete tremendo error cuando hacen este tipo de cosas y no respetan la decisión de la gente que no quieren. Ella no es un político que está acusado de corrupción, los políticos los ponemos a ellos ahí y es bueno que nosotros seamos fuertes con ellos y le hacemos las preguntas necesarias. Con un político se le da ese trato. A veces no se lo hacen a los políticos, a veces no se lo hacen a los políticos y a las personas así normales. La prensa no se lo hace a la gente que tiene que hacer eso, a la gente que tiene que hacer eso, it doesn't make any sense. Entiendo la adrenalina. Sí, pero no justifica. No cuando estás embarazada. Yo como mamá y te lo digo, quitándome de reportera. Tengo 48 años, estoy embarazada, ¿sabes qué? Me vale un pito y tres cornetas, tú exclusiva. Yo quiero que mi bebé no esté en riesgo. Eso es lo que a mí me viene a la cabeza. Porque ella estaba hasta asfixiada de la corredera. Te tropiezas, cualquier cosa, no. A mí se me había olvidado que Tania Chari estaba embarazada. Escucha a esto. Escucha a Tania. Señora Mercedes, ¿cómo toma usted este veredicto? Sin palabras. ¿Está contenta? ¿Está conforme? Señora Mercedes, la vi llorar al final cuando le dieron el veredicto. ¿Por qué la noción? ¿Se hizo justicia? ¿Sí? Señora Mercedes, si el señor Juan Hernández estuviera... ¿Por qué usted puede decirle algo que le iba a decir? She's out of breath, she's pregnant. ¿Qué le diría al señor Pablo Lai? Juan, Juan, ¿se hizo injusticia? Ella ya tiene el micrófono adentro del carro. Esto es, y perdón, quizás es una comparación que quizás a mucha gente no le guste. Pero esto llegó al caso de una violación. Cuando una persona dice que no. Y entonces la gente, la tipa está diciendo no, no. O sea, no quiero hablar. Entonces no presiones a la gente a hablar si no quieren hablar. Más cuando han pasado por una cosa traumática. Si han perdido a un ser querido y han pasado meses de juicio. Esto fue horrible para toda esta familia. Pero, man, la prensa tiene que, no sé, no sé, tiene que como que respetar más a la gente. Gio, buenos días. Enkendal. Adelante, Gio, con tu opinión. Hola, buenas, ¿cómo estás? Mira, estoy llamando porque la gente a veces no entiende lo que es self-defense. Entonces, en el momento dicen, no, porque el hombre vino a la ventana del carro, vino al carro. Ok. Pero eso no le justifica a Pablo de ir atrás de él. Porque sí, no hubiera pasado si no hubiera venido al carro. Pero si él no va detrás de él y le da el piñazo, tampoco el otro hubiera muerto. Exactamente. En el momento que una persona, en el momento que una persona ya está de espalda, tipo, muy amenaza que sea y agresiva que sea la situación, ya dejó de ser su vida, tu vida, la que corre peligro. Ahora la que corre peligro es la vida de la otra persona. En buen punto, Gio. Y la gente están y todos somos culpables de perder el control de lo que estamos manejando. Nos sube la sangre, decimos cosas, le damos al timón, pero hay gente que lo llevan a otro paso y aceleran. No le ceden el paso, le tiran los carros encima a la gente. Hay que reconocer que cada mente es un mundo. Todo el mundo tiene que llegar a su destino. Y el hecho de que tú estés, tengas un día atravesado, que saliste tarde de tu casa, no te da el derecho de tratar de pasarle por encima de la gente o maltratar a la gente. Error número uno y qué feo que este hombre y que en paz descanse, pero con su guapería, se bajó del carro para ir a confrontar al otro conductor. Si el señor no se hubiese bajado del carro para esa estupidez, vamos a hablar claro, la mayoría de estos casos de ir detrás del volante son por una estupidez. El hombre estuviese vivo hoy y Pablo Laio, como acabas de decir, Gio, se bajó del lado del pasajero y el hombre se había retirado y él fue corriendo atrás del hombre y le dio un piñazo. Y ahí tienes dos vidas destruidas, un hombre que falleció innecesariamente por una estupidez, dos familias también separadas, destruidas y Pablo Laio, entonces un actor joven con todo su futuro alante. Posiblemente ahora le van a meter nueve años por la cabeza. Imagínate tú. Sigo opinando. Este comentario de esta oyente también encendió a muchos de ustedes. Te estoy diciendo, Enrique, hay cada viejo cubano que te dan ganas de pasarle por arriba porque te dicen cada cosa y te tiran a esta cosa. Y se ponen bravos porque son los dueños de la calle. Sigo opinando. En las redes sociales, Enrique Santos. En octubre, al que trate de meterte el miedo, le dices que tú escuchas el show de Enrique Santos. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio. Y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donuts y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin crinkle brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Dunkin. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. No, convierte tu casa en un hogar. Visita Promart Kitchens punto com o llama al triple ocho siete dieciocho cuarenta y cinco setenta y cinco. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte. LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al uno ochocientos nueve seis dos CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al uno ochocientos nueve seis dos CARS. Así es. Ochocientos nueve seis dos dos siete siete. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos y no pretendemos hablar español. Lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los nueve. 561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Uberderm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Uberderm.com para información de los productos Uberderm Collection. Tu deseo... A las y cuarenta de esta hora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar. Parte de hasta veinte mil dólares en Cinco Pal Cash. Parruko va a estar con nosotros, iHeart Radio Fiesta Latina, sábado 15 de octubre. Consigue tus boletos en Ticketmaster.com. Se acerca el día, no este fin de semana, el próximo. Y para aquellos que nos escuchan fuera de Miami, ya me enfermo ese fin de semana. Los boletos están baratos. Nos vemos en Miami, iHeart Radio Fiesta Latina, sábado 15 de octubre. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wacast Chisme con Gina Hulmos. ¡A la gallina! Agárrense todos los famosos que llegan a diferentes escenarios. Tienen que salir ahora con casco de protección o algo, Enrique, porque les lanzan cosas al escenario. Y la última afectada fue Rosalía. Resulta que ella está cantando de lo mejor aquí con sus bailarines. Ella ya había sentido el efecto de este tipo de cariño, en donde te avientan cosas al escenario, como pues para demostrarse, sabes, la admiración y tal. Que la aprecio y malas flores. Normalmente la gente tiran flores así a los cantantes. Bueno, te voy a decir algo. Pero esto con Búcaro y se lo sonaron por la cabeza. Oye, pero le dio fuerte. ¿Qué puntería más mala tienen esta gente? Eso fue en San Diego, ¿no? Eso es lo que ella dice. Por favor, no tiren cosas al escenario. Si sois tan motomamish que las tiráis igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. O sea, si me ves en el escenario a la derecha, tírame los regalos a la izquierda. Sabes que en México hay un muñequito muy famoso de un... Es como... Nada, es el que representa una farmacia, un personaje de una farmacia muy famosa en México. Se llama el Dr. Simi. Los han agarrado de que todos los artistas que llegan se los avientan al escenario y dicen, me puedo caer, me puedo tropezar, puedo causar un accidente. Por favor, no lo hagan. Dicen que hay varios equipos ahora del Major League Baseball. Porque andan buscando a la persona que tiró el beso porque tiene una tremenda puntería. Oye, ha pasado... It's a good one. En el concierto de Bad Bunny le están lanzado teléfonos. En los conciertos de Mark Anthony le lanzan panties y brasieres. En el concierto de Shawn Mendes el otro día le estaban lanzando nuggets. Chicken nuggets de eso de BK. Botella de aguardiente le lanzaron, ¿no? Oigan, no. That bouquet was faker than fake burros. So fue un bouquet de eso de Michael's. Oye, pero el que está lanzando... Pero los premios es Raúl Alejandro. Exacto. En ese caso es al revés. Él le está devolviendo a sus fanáticos algo que se acaba de ganar. Y yo no sé si yo lo haría. Oye, es su primer premio Billboard. Latin Billboard. Dijo, ya me gané este premio. El que más comente en esta foto se lo gana. Hay que recordar que Raúl Alejandro llegó aparentemente molesto la semana pasada a los premios Billboard. Se ganó este primer premio Billboard. Tengo entendido que él no fue a alguno de los ensayos, por ejemplo, para presentar a otro grupo. Por eso no pudo presentar otra categoría. Pero sí, la gente, si uno no hace lo que uno quiere, no te invitan. Pero está molesto. Y él había prometido en sus redes también a sus fans de que él iba a regalar su premio Billboard. Y así lo hizo. Lo firmó, lo puso en una caja y se lo regaló un fan. Así mismo, ahí lo tienes. Bueno, si quieres saber mucho más de todo lo que está pasando en la farándula, visita enriquesantos.com. Cuidado, que viene Tania Chari con su micrófono. ¡Corre, corre! Visiten mis redes. Esto fue el Wackass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. ¡Esto es Cinco Pal Cash! 844, yes Enrique, hay mil dólares que te puedes ganar en el Cinco Pal Cash. Me voy rápidamente a la llamada número cuatro y viene de Hayalía. Sweet home, Hayalía. Solo 30 minutos de le fallo. Oh, sweet home, Hayalía. I hate your traffic, but I love you. Alexander, de Hayalía, eres la llamada número cuatro. Hay mil dólares para ti. Are you ready? Buenos días, Enriquito. Buenos días, compadre. ¿Estás ready? ¿Cómo estamos? Sí. Vamos para allá, compadre. Esto es el Cinco Pal Cash. Hay mil dólares para ti. Five to the cash. Cinco preguntas. Tienes cinco segundos para cada una de ellas. Tienes que contestar correctamente y en menos de cinco segundos, pregunta número uno para Alexander de Hayalía. Está bien chill en el día de hoy, Alexander. ¿De qué color es una esmeralda? ¿De qué color? Go. Verde. 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 Correcto, verde. 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 Alexander de Hayalía, pregunta número dos. ¿Cómo se dice Teresa al revés? Go. Haceret. ¡Yes! Haceret. Haceret. Y aquí lo tenemos, por si acaso. Escuchen Teresa al revés, para aquellos que digan, Teresa al revés es haceret. Sí, lo tenemos tres veces. X go to the end and play them all backwards. Escucha, esto es Teresa al revés. Listen to this. ¿Ok? Listen, listen, listen. Haceret. Ajá. Y. Haceret. 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 Papi, ¿cuál es el único alimento comestible que nunca se echa a perder? Go. La miel. Yes. Yes. All right. Haceret. Oye. Harold, Gina, todos los días se aprende algo nuevo. Eso yo no lo sabía. Yeah. La miel nunca se echa a perder. Ah, qué. Miel. All right. Pregunta número cuatro. Parece que yo fui el único que no sabía eso. No. Alexander, ¿estás vivo? Yo creí que era la mayonesa. La mayonesa no tiene huevo y tiene leche y todo eso. Alexander, dos preguntas más y te ganas mil dólares. Oui. Esperemos. Ay, ay, ay. ¿Estás demasiado tranquilo, Alexander? Respiremos. Sí, estoy manejando. Ah, ok. Está enfocado. Y después de lo de. Y nervioso. Después de lo de Pablo Live, todo el mundo anda tranquilo hoy en la calle. Sí, por Dios. Se separó porque hay un Teacher's Work Day en Dade County, por eso no hay escuela en las escuelas Dade. Alexander, pregunta número cuatro para ti. ¿Cuál es la capital del estado de California? Go. Vamos. Vamos, Alexander. Necesito una respuesta. Paso. No, paso, paso. Ay, Alexander, I'm sorry. No, I'm sorry. Ouch, I'm sorry, Alexander. Eso significa que te vas sin nada, pero. Nada de nada. Pero acabas de montar ahora el Cinco Pal Cash en mil doscientos cincuenta dólares. Y alguien se puede ganar ese cash mañana en el Cinco Pal Cash a las siete con cuarenta minutos aquí en el show Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. Tienes la oportunidad de ganarte mil doscientos cincuenta dólares mañana, mañana jueves a las siete con cuarenta minutos. Esto es la mezcla a fuego y Extreme tiene su mano un par de boletos para el House of Horror Haunted Carnival en el International Mall. ¿Qué tiene que hacer para ganárselo? Solamente anota las tres canciones que voy a mezclar right now. Y luego se la llama a número cuatro al ocho cuatro cuatro nueve tres siete tres seis siete cuatro y déjanos saber cuáles son esas tres canciones y así de fácil te ganarán los boletos. Somos tú noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. ¿Qué te pasa, mija? ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? No habia rincosa. Ah, ok, ok, ok. No habia rincosa en las flores. No habia rincosa en las flores. No habia rincosa en las flores mal, porque el amor no se compra con nada. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Ocho cuatro cuatro, yes, Enrique, buscando la llamada número cuatro, viene de Miami Guardians. Ahí está Mila. Mila, dime cuáles fueron las tres canciones que acabas de mezclar Extreme en la mezcla Fuego. Hola. Hola, Mila, dime cuáles fueron las tres canciones que escuchaste. Hola. Eh, ya tuve la Karol G. Eh, eh, eh. Me porto bonito. Yes, I behave pretty. De cencho y... Ajá. Y va a Pony. En inglés es I behave pretty, yes, ok. Es... Eh, Hawaii, de Maluma. Very good, mami. Así de fácil te acabas de ganar tus boletos para el House of Horror. Haunted Carnival en el Miami International Mall. Cuatro boletos para que lleves la familia a tus amigas para que las asusten. Gracias, gracias. Oye, cuidado, si llevan a sus suegras ahí al House of Horror. Ajá. Eh, la suera puede salir con una aplicación, me trabajo. Dile cómo haces tú. Ay, qué... Pongo sin dientes. Qué barbaridad. Qué horror. Mila, gracias por la sintonía. Aguanta la línea. Oye, te regalo tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. It's coming up in the next hour a las nueve con cuarenta minutos. Eh, Irere, Telemundo 51, que me... Todo el mundo hablando, lo de Pablo, muy fuerte el caso. Bueno, ha sido un veredicto, la verdad que implacable del jurado y efectivamente ha sido declarado culpable de la muerte de Juan Ricardo Hernández, 63 años, de origen cubano. Bueno, fue en el año 2019 y por esos sexos podría enfrentarse ahora a una sentencia de hasta 15 años en prisión. En la jornada previa, la él comunicó a la jueza que por iniciativa propia, bueno, y bajo el consejo, por supuesto, de sus propios abogados, no testimoniaría en la audiencia de ayer. Y así fue. Sé que es un tema que ustedes están siguiendo muy de cerca también, Enrique. Definitivamente, hay que bajarlo. Ánimo, la gente en la carretera pierde el control y mire, dos vidas destruidas, dos familias destruidas. Y por una estupidez, si te pones a analizar, es muy lamentable lo que sucedió. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba visitando el estado de la Florida, viendo los daños del huracán Ian. Así es, va a estar hoy mismo en Fort Myers, le va a acompañar el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y llega aquí, por supuesto, como bien dices, para ir evaluando sobre el terreno, en tierra firme, pues los daños causados por el huracán. Y la reunión, bueno, va a ser para ayudar a coordinar esos esfuerzos de recuperación en nuestro estado, después de todo lo que ha pasado y lo que hemos sufrido. Y esperemos que pongan de lado sus rivalidades políticas por el bien común. Exactamente, y qué lástima que tienen que pasar desastres como este para que se unan los partidos y los políticos. No, oyeme, Irene, el Departamento de Estado acaba de anunciar que hoy abre la ventana de inscripción para la lotería de visas. Así es, hoy 5 de octubre, que sabemos que muchos están esperando este momento. A mediodía se abre el periodo de inscripción, se sortean 55 mil para obtener las tarjetas de residencia, así que les vamos a decir hasta cuándo dura el proceso, los requerimientos y los países que pueden y los que no pueden participar. Y por cierto, en acceso total van a conocer más sobre la vida y la carrera de mi compatriota, la actriz Cuca Escribano, quien interpreta a Cela en La Reina del Sur. Oye, salúdame a Cuca. Sí, claro que sí, yo me la saludo por ti. Irene Sánchez, de Telemundo 51, que tengas buen día, mi amiga. Sí, igualmente. Tu 94.9, número 1 para Hits de hoy. Pendiente porque a las 9.40 minutos te regalo tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. Este año tenemos a DJ Adoli por primera vez en Miami. Va a estar Enrique Iglesias, Farruko, Nicky Jam, Jacob, Becky G, Mike Towers, también Manuel Turizo. Te regalo tus boletos a las 9.40 minutos aquí en Tu 94.9. El show de Enrique Santos. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary educa, aprende, habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donuts y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Dunkin. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Atención hinchas del Inter Miami. No te pierdas el Gold Deal de Wendy's por solo 6 dólares. Y disfruta cada partido con más ganas que nunca. Disponible solo en Wendy's participantes del área del sur de la Florida. Por tiempo limitado incluye un Double Stack, cuatro nuggets, un Frosty Junior, papitas y Coca-Cola pequeñas. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. El presidente Biden y la primera dama Jill Biden viajan hoy al estado de la Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian que tocó tierra, sabemos, la semana pasada con este poderoso ciclón categoría cuatro y que dejó más de cien muertos hasta el momento. El Departamento de Estado anunció que la ventana de inscripción para la lotería de visas de este año fiscal 2024 abre hoy a las doce del mediodía hora del este, hoy doce del mediodía hora del este y cierra el ocho de noviembre de este año. Al igual que en el año pasado, en este sorteo no pueden participar ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana y ni tampoco Venezuela. Para los otros que sí pueden aplicar, pueden solicitarlo online dvprogram.state.gov dvprogram.state.gov Pues ahí estamos escuchando el momento donde el actor mexicano Pablo Lyle es hallado culpable de homicidio involuntario. Este caso empezó en el 2019, en marzo del 2019, cuando Pablo le dio un puñetazo durante un altercado de tráfico a este hombre de 63 años. Juan Hernández, Juan Ricardo Hernández, que en paz descanse, él murió cuatro días después de este golpe, ¿verdad? Que le causó un traumatismo en la cabeza. El actor enfrenta un mínimo de nueve años en la cárcel. La sentencia se va a dictar el 26 de octubre. Oye, el mínimo es de nueve años, el máximo es de 15 años. ¿Qué se merece, Pablo Lyle? ¿Y cuántos años crees que le van a dar? ¿Qué te pareció el veredicto? Estamos tomando tus opiniones al 844-YES-ENRIQUE y también en las redes sociales. Enrique Santos en todas las redes sociales. Un tema muy polémico, obviamente, y muy desagradable porque dos vidas arruinadas por una estupidez, por road rage, ira al volante. Y dos familias destruidas también. Vuelvo, repito, por una estupidez, por guapería. Esto se puede ver evitado y lo estamos discutiendo esta mañana. Dice ahora que hay problemas en Estados Unidos, ahora para las navidades usamos mucho la mantequilla. Sí. Y para el Thanksgiving también. Y dice que ha caído un 10% comparado al año pasado el stock de la producción. Hay problemas con la mantequilla y puede ser que cause problemas y crisis en esta época navideña la falta de mantequilla. Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy miércoles en el show de Enrique Santos. Bueno, si tú eres una de las personas igual que todos nosotros que nos tiramos hace un par de años atrás toda esa agua helada con los cubazos de hielo, el Ice Bucket Challenge, no fue por una estupidez, fue por algo bueno. Y ¿sabes cuánto dinero se ha recaudado para ALS? Para esta enfermedad de Lou Gehrig's Disease. Ajá. 2.2 millones de dólares. ¡Qué bueno! Solamente con el Ice Bucket Challenge. Así que qué bueno que están. No es una cura. Han encontrado ahora, pero pueden mejorar la vida de estas personas porque desafortunadamente esta enfermedad es mortal. Pero reduce los efectos este nuevo fármaco que fue financiado gracias a los 2.2 millones de dólares de todos los cubazos de hielo que se echaron a la gente por la cabeza. Y que donabas. Tenías que subir el video y donar. No es la gente tirante en el cubazo de hielo. Buen punto Gina. También tenías que donar. Gracias a toda la gente que donaron. Mira, ahí tienen los resultados. Bien. Buenos. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Bueno, arriba Gina, cuéntanos. ¿Qué nos tienes esta semana en tu podcast Ginología? Ya comenzó Exatlón Edición Mundial, Enrique. Lo puedes ver por Telemundo a las 7 de la noche. Pero yo conversé con Frederic Oldenberg, que es el súper presentador. Ay, qué guapo se está poniendo. Por favor, vayan a mis redes, se encuentran el video también. Está soltero, creo. Creo que está soltero. Está soltero. Pero fíjense que tuvieron que enfrentar pues todo lo que sucedió con el huracán Fiona, que prácticamente tumbó todo lo que vienen siendo los circuitos del show. Escuchen qué pasó. En República Dominicana, ¿no? Que ahí es donde está el set. Llega el huracán Fiona, toca tierra. Usted ya estaba en la... Sí, ya nosotros estábamos en República Dominicana. Ya habíamos grabado los dos primeros capítulos. Viene el huracán Fiona. Hay que resguardarse. Recojan todo. Pásen el huracán Fiona. Al día siguiente, la mañana siguiente, vemos todo lo que pasó. Y de repente dijimos, y la gente que vive cerca del río Chabón. Pero la gente que vive ahí a la brilla del río Chabón. El río Chabón creció como un mar. O sea, se abrió, se extendió, cambió la naturaleza, cambió la geografía. Ya lo pueden escuchar en el podcast Ginalogía. Baja el app iHat Radio. Vas a encontrar todas las entrevistas también de los Billboard. A todos los que entreviste. ¡Enrique Santos! ¡A venir con la clavada de Enrique Santos! Clasificado PG. ¡Para gozar! ¡Oh, man! ¡Aló! Mire, le hago a Gustavo. Yo soy el nuevo gerente aquí del shopping center. A cruzar la calle de su casa. Sí. Y nosotros hemos estado vigilando unas cámaras que tenemos aquí. Estamos haciendo nuestra propia investigación. Estamos al punto de llamar a la policía. Debido a que ustedes de madrugada vienen a echar basura aquí en nuestro basurero. En nuestra propiedad. ¿Y quién es tú, chico? Gustavo, soy el nuevo gerente aquí del shopping center. ¿Quién habla? ¿A quién tú quieres, hijo? Yo quiero hablar con usted mismo. Me acabo de decir que usted vive ahí en el... Yo quiero hablar conmigo. ¿No sabes quién soy yo? ¿Tú crees que es mejor si voy para allá en persona a resolver esto? No, tú aquí no puedo venir. Yo solamente porque te boto para... Ah, me vas a botar. Sí. Yo seguro que sí te boto para... Ajá. Igual que botas la basura esa que tienes en tu casa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú no botas la basura en tu casa? Porque tienes que venir aquí al shopping a dejar la basura. Yo uso la basura donde está la mierda. Bueno, yo tengo. Ay, yo... No sé quién. ¿Qué pasó? Oye, la próxima vez que tú vengas a echar basura aquí. Mira, mira, mira quién es. El tanque entero aquí de basura, güey, ahí. Te lo voy a poner ahí. Te lo voy a parquear en tu casa. Me digan, me digan, ¿a qué cosa es, por favor? ¿Quién habla? ¿A quién deseas? Ay, Dios. El comer... El comer... Y la... La vieja... Que vive ahí que vienen a... ¿Qué? ¿Pero quién re... ¿Qué? ¿Eres tú para decirme esa? ¿Pero qué? ¿Para qué respeto? Me... Tres millones a veces. ¡Halo! Porque tú no pagas para que te recoja la basura. ¿Por qué tú me tienes que venir a echar la basura aquí en mi propiedad, eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú tienes que venir a echar la basura aquí en mi propiedad? Oye, ¿qué tú quieres, güey? Que vengas a recoger toda la... Que me has echado aquí toda esta basura. Que me has dejado aquí. Que me voy a recoger por la... Mira, para que tú lo sepas. No se... No te me escondas. Ya llégame a la policía y vienen en camino. Ay, pero que... Pero ya... Venga, que alguien te ha dado mi teléfono a... A ti, por favor. Ustedes no se me van a escapar. Eso es mentira. Yo tengo video. Yo tengo video. Hello. La policía está aquí, quiero hablar contigo. A mí no me interesa, mira, ni la policía. Ya estoy cansada de ti. Ya yo quisiera que tú te enfrentaras a mí y a mi marido. Ya que tú dices que él es un viejo... Es seguro que es más... Porque tú tres veces... Para allá, para allá de terminar esto... A un viejo panzón ese yo no le tengo miedo. ¿Qué tal tú? Mi marido es un atlético con la edad que tiene, chico. Mi marido es un atlético. Yo tiene una cara de... No te metas más conmigo. Tú no quieres saber quién soy yo. No. A suela, mejor tú no... Está enamorado de mi marido. Eso puede ser. Es posible que... Eres un viejo... Enamorado de mi marido. ¿Verdad, bueno? Estamos enamorados de ti y de tu marido. Mami, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. ¿Qué? Me... Otra vez. Me... Otra vez está teniendo hambre seguro. Está teniendo hambre seguro, me... Bueno, ok, bye. Oye, no me echen más basura aquí. Oye, oye, bye. Bye, que estoy trabajando. No, 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 no. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Me levanto y me preparo el café. La sabana se me quedó pegada otra vez. Y el Efe jorobando tempranito otra vez. Pero en mi radio Enrique Santos Show va a pasarla bien. Yo escucho a Enrique Santos Show. Temprano en la mañana. Yo escucho a Enrique Santos Show. All right, Chumaleri, ¿qué no tienes en Chusmanus? Que viene a continuación. Bueno, Enrique, una mujer le ha regalado a su esposo un boleto para irse al mundial en Qatar. Para ella poder estar dos semanas con su amante. Te traigo los detalles. Además, una joven se ha convertido en manicurista para que su novia tenga unas uñas hermosas. No, no, a los halos este. ¡Aww! Y, y, y. ¿Y qué? Y, ¿qué harías si tu vecino tiene un gallo kikirikiri? Ay, no me recuerdo. Ajá, que canta más de 200 veces en la mañana. No recuerdo. Te tengo la solución. 200 veces. Que subiera a continuación en Chusmanus. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Be nice day. No es día de ser night. Be nice. Yo siempre soy very nice. Sí, cómo no. Very chulisnaki. Dale, andale. Ok. Bueno, bien. Chusmanus, coming up next. Good morning. Cámara 1, stand by. ¡Cue! Chusmanus. Con la mujer, noticia, chusma, lady. Chusmanus. Siempre con imparcialidad. Chusmanus. Credibilidad. Chusmanus. Chusmanus. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Chusmanus. ¿Hace falta que me echen un polvo? Pasa. Por favor, estoy necesitando un polvo. Estás muy viva. Mirá el brillo que tengo aquí. Me he hecho un polvo en la frente. Ya sé por qué estás gaseando. Cámara cuál? Cámara cuatro. Esa es la que me puedo hacer. Recuerde que yo siempre voy por la cámara cuatro. Ok. Oigan, ya sé por qué está escaseando la mantequilla. La mantequilla está escaseando porque toda la traje en la frente, Chusmane. Buen día. 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 Patricia Javier Johnson. Mi nombre es Chusmane. Y vamos a ver cómo está el tiempo porque siempre estamos vigilantes del tiempo aquí en Chusmane. Chusmane es el tiempo. Está bien nice el tiempo hoy. Eso es. Hoy es el día de ser nice. Damas y caballeros. Hay una mujer que le regaló unas entradas a su marido para que fuera mundial. Que tú sabes que está por allá en casa en Caribe y caro y lejísimo. En Catar. En Catar. Este año. No sabes ni dónde está en el mapa eso. Está por allá donde están los cabezatrapos. ¡Ay, Dios! Los terroristas esos. Óyeme, así va a estar más tiempo con su amante. Esta mujer lo hizo para que ella pueda estar con su amante dos semanas mientras que el esposo estaba por allá. ¿Por tu madre? Yo siento que ambos salen ganando esto. Es un tremendo negocio. Una mujer muy inteligente. Mira, el tipo va para el mundial, que eso cuesta un montón de 10, obviamente, y va a poder ver todos esos goles. Mientras tanto, su esposa en casa con su amante va a meter tremendo gol. I love it. Y voy a hacer un catar de eso, un mundial en mi casa, un mundial sexual. Cualquier macho que está interesado, estoy abriendo visas para mi cama. La aplicación es abierta. Aunque no te importe, te lo digo. Chus Manus, mándeme un 10. Apúrate. Bueno, yo no estoy apurada. No me estén apurando a mí. Que mira por estar apurado y se le fue la cabeza lo que pasó a Pablo Lair. Óyeme, hay un tipo que se convirtió en manicurista y todo esto para que su novia no tuviera las... Que siempre tuviera las uñas hermosas siempre. Gina, es que es fluido, ¿no? Hoy en día todo el mundo es bien fluido. ¿A ti te gustaría que tu novio te haga la manicure y pericure a ti también? Oye, sí. Ahí me voy a ahorrar un dinerito, ¿verdad? Y si me hace el cabello, las pestañas. Ay, mija, no, qué va. No, mija, no, no. Listen to me. Lo que hace falta es un macho que pague beauty y manicure y pericure y te pague por el pelo. Y que no te haga las uñas, sino que te ponga en 20 uñas, como los machos lo ponen a mí. ¡Noricia estúpida del día! ¡Otra vez las uñas tuyas! Whatever, una tortura. Demandaron a su vecino porque tenía un gallo que cantaba 200 veces al día. La pareja de adultos mayores en Alemania sostuvo que el gallo cantaba 200 times a day. No soportaba más esta cosa y mataron una demanda. Déjame decirte que en los barrios nuestros, latinos, no hay demanda con esta cuestión. Esto pasó en Alemania, pero si llega a pasar en el barrio mío, déjame decirte, el otro día ese gallo amanece asopado. O en un trabajito de brujería de esos, del cual tú conoces, Harold. Yo soy Chusma Lady. Recuerda que todos los machos me pueden mandar DM sin ropa o con poca ropa, sin ropa mejor. Chusma Nusga. Gina, yo voy a compartir esta foto contigo también. No seas golosa. Chusma Lady. Good morning. Be night. Be night. One day. Be night. Papi, no me llames si no hay pa' gastar. Tú conmigo no sales. Llévame alivio, no me meto en bares. Cómprame prendas cara, que este cuerpito vale. Yo quiero billete pa' gastar. Si eres un muerto de hambre, no me vuelvas a llamar. Chanel Valentino, Louis Vuitton. Antes de cualquier cosa, tú llévame pa'l mall. Yo quiero billete pa' gastar. Si eres un muerto de hambre, no me vuelvas a llamar. Chanel Valentino, Louis Vuitton. Antes de cualquier cosa, tú llévame pa'l mall. Yeah. Chusma Lady, Durán, Mafio, DJ String, Chacleta Récord, Enrique Santos. Me amo, te amo. Ya matrina. Síganme. Chusma en un buen día. Qué bueno estar café este con... Aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue... Chusma Lady, Chusma News. Si el monstruo del tráfico te tiene la piel erizada, hazle un exorcismo con puro entretenimiento. El show de Enrique Santos. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary educa, aprende, habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donnas y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Duncan. El precio y la participación puede variar, oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. Convierte tu casa en un hogar. Visita Promart Kitchens punto com o llama al triple ocho siete dieciocho cuarenta y cinco setenta y cinco. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al uno ochocientos nueve seis dos cars para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al uno ochocientos nueve seis dos cars. Así es. Ochocientos nueve seis dos dos siete siete. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. I want to break free. ¿Listo para escaparte de la rutina? Reserva hoy con Norwegian Cruise Line y recibe un cuarenta por ciento de descuento en todos los cruceros. Además, disfruta de un billete de avión gratis para el segundo Westbed, barra ilimitada gratis y mucho más. Visita es.ncl.com, llama a tu asesor de viajes o al uno ocho siete siete tres nueve siete uno cinco cero dos. La oferta termina pronto. Norwegian Cruise Line. Siéntete seguro, siéntete libre. Registro marítimo Bahamas de Estados Unidos. Se aplican restricciones. Llegó la hora de ponerte las pilas y prepararte para las fiestas en The Home Depot. Porque al comprar una herramienta Ryobi seleccionada, te llevas gratis una batería extra Ryobi One Plus. Sí, una batería extra gratis para que le saquen jugo. A un regalo útil y duradero. Visita una tienda o recibe entrega gratis en más de dos millones de productos elegibles por internet. Ponte las pilas. Y haz que las fiestas sean mágicas. Con los regalos de The Home Depot. Haces más. Logras más. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. Gana tus entradas a nuestro iHeart Radio Fiesta Latina con Enrique Santos a las 9 y 40. Tú, 94-9. Vamos a ver qué está pasando en el mundo de los deportes con Carla. Buenos días, y llegó. Llegó el histórico home run 62 para Aaron Judge. Lo consiguió en la primera entrada del partido entre Yankees y Rangers. La legendaria marca de Roger Marys ha sido superada. ¡Felicidades al juez! Y como cada año, los gerentes generales de la NBA votan para ver qué franquicia ganará el campeonato, según ellos, según su opinión. Y ha habido sorpresas. Los Golden State Warriors, recientes campeones, no son los favoritos para los gerentes generales, sino que el primer lugar se lo han llevado los Bucks de Milwaukee. Con un 43% de los votos en el segundo lugar estarían precisamente los Warriors. Y en el tercero, otra sorpresa, los Clippers de Los Ángeles. Enrique. Gracias, Carla. La puedes seguir en Instagram, at Carla Alaire. ¡Atención! Gana con Enrique Santos tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. Ahora, como Locutor del Día. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, yes. Esta es tu oportunidad de ganarte tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. Sábado 15 de octubre en el FTX Arena, Downtown Miami. Ahí está Zuleika. Buenos días, Zuleika. ¿Estás lista para participar? Buenos días, sí, sí. Ven acá, ¿tú no llamaste ayer y se te cayó la llamada? Sí. ¿Eres tú? ¡Guau, y logró de nuevo! ¡Guau, qué puntería! ¡Suerte, Zuleika! Ojalá que no se te caiga la llamada esta vez. Escucha bien, este es el anuncio que hace falta que tú hagas para tu prueba de locución. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2022. Sábado 15 de octubre en el FTX Arena en Miami. ¡That's right! Presentándose Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni, Enrique Iglesias. Compra tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Here we go, Zuleika. Recuerda que tú tienes que terminar el anuncio con compra tus boletos en Ticketmaster.com. Comprate tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Comprate tu entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Ok, Zuleika, dale tu mejor voz de locutora y métale swing desde ahora. ¡Go! Ok, nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2022, el sábado 15 de octubre en Miami, en el FTX Arena. ¡Eso es! Con presentaciones de Farruko, Nicky Jam, Enrique Iglesias, Mike Towers, Becky G, Jay Cortés, Manuel Turizo, DJ Adoni. Y así, no te lo pierdas. Compra tus boletos ya por Ticketmaster.com. ¡Yay! Como toda una locutora, felicidades, Zuleika. ¡Yay! Allá en tu vista es un día atravesado, pero hoy entraste y te acabas de ganar los boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. ¡Yay! Por primera vez en Miami, DJ Adoni, Farruko, va a estar Nicky Jam, Jayco, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, y recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino, Enrique Iglesias. Gana los boletos todos los días, así como acaba de hacer Zuleika a las 6 con 49 con 40 minutos, o compra los tuyos en Ticketmaster.com. DJ X Chico la mezcla a fuego. ¿Y tú me preguntó? ¿Y tú me preguntó? ¿Qué si tengo novia? Y le dije, no, pero tengo un novio salvish. ¡Me la voy a volar! ¡Me la voy a volar! O nadie sabe. Sabe, 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 sabe. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Sando! FamUse Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu. Mary. Te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donuts y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. Convierte tu casa en un hogar. Visita Promart Kitchens.com o llama al 888-718-4575. ¿Qué pasa familia? Aquí Becky G. Les quiero contar el secreto mejor guardado del país. Ahora con Xfinity Mobile puedes obtener el mejor precio por dos líneas de Unlimited por solo $30 al mes por línea. Presentamos el mejor precio por dos líneas de Unlimited. Solo $30 por línea al mes. Cámbiate a Xfinity Mobile y empieza a ahorrar en grande. Se requiere Xfinity Internet. Comparación de precios por dos líneas Unlimited según los planes de precios de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso por línea. I want to break free. ¿Listo para escaparte de la rutina? Reserva hoy con Norwegian Cruise Line y recibe un 40% de descuento en todos los cruceros. Además, disfruta de un billete de avión gratis para el segundo huésped, barra ilimitada gratis y mucho más. Visita es.ncl.com, llama a tu asesor de viajes o al 1-877-397-1502. La oferta termina pronto. Norwegian Cruise Line. Siéntete seguro, siéntete libre. Registro marítimo Bahamas y Estados Unidos. Se aplican restricciones. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. Confused by all your Medicare options? We can help. A dedicated licensed Fidelity Medicare advisor can give you clarity around parts A, B, C, and D. Multiple plan options from trusted carriers and year-over-year support. To learn more, visit fidelity.com slash Medicare support. El Poderío. El Poderío. Bebé. Comienza otra hora de música para pelos. Para que pareces de día y de noche. Con tus 31 parties de Halloween en tu 94.9. Número 1 para Hits de hoy. Tu 94.9. Número 1 para Hits de hoy. Yo estaba escuchando el show de Enrique Santos esta mañana y estaban hablando sobre, you know, Pablo Lyle. Porque ya jurado declara culpable a Pablo Lyle por homicidio involuntario. So ahora yo estoy aprendiendo una nueva palabra, guapería. Yo no sabía qué significa, pero ahora sí yo sé. Color. Tú sabes lo que yo hago por ti. Tú, 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 tú. Farru. Este Farro. Sebastián. Sebastián de atrás. Jay. De Palvin. Todos ellos suenan aquí. Tu 94.9. Tu 94.9. Número 1 para Hits de hoy. Para que sepas, hoy durante mi show tengo tus entradas para el House of Horror Haunted Carnival que va a pasar en Miami International Mall. Gana esas entradas a la una y treinta y cinco. Y si quieres ir a nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, gana esas entradas a las dos y treinta y cinco. Experimenta con tu 94.9. La adrenalina, la emoción de comprar tus boletos y saber que tienes tu asiento asegurado para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina dos mil veintidós. Presentado por Juvederm Collection. Será una experiencia única en la vida. Farruko, Nicky Jam, Jacob, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, IEA Donny y Enrique Iglesias. El quince de octubre en el FTX Arena. Asegura los tuyos comprándolos ahora mismo en Ticketmaster.com. Te lo trae tu 94.9. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Cuando se caen las hojas de todos los árboles y todos se empiezan a disfrazar de Katrina, te das cuenta de que es época de calabaza. En otoño celebra todo lo que pasa con calabaza. Escoge lo que más te gusta como unos ricos muffins, munchkins o donnas y combínalos con un clásico pumpkin spice signature latte o un ultra suave pumpkin cream cold brew cubierto con una crema fría de calabaza. América se mueve con Dunkin. El precio y la participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. ¿Qué necesitas para convertir tu casa en un hogar? Descúbrelo en Promart USA Kitchens. Ellos hacen realidad tu sueño. Promart USA Kitchens tiene todo tipo de electrodomésticos, diseños y la organización que necesitas. Descuento del 5% para primeros compradores y 20% en electrodomésticos. Reúnete con sus diseñadores para una consulta. Deja que instalen tu cocina o baño. Convierte tu casa en un hogar. Visita Promart Kitchens punto com o llama al triple ocho siete dieciocho cuarenta y cinco setenta y cinco. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Lea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999. Y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9, 561-999-9999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita. Y sin obligación, LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es, 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. Atención, hinchas del Inter Miami. No te pierdas el Gold Deal de Wendy's por solo seis dólares. Y disfruta cada partido con más ganas que nunca. Disponible solo en Wendy's Participantes del Área del Sur de la Florida. Por tiempo limitado, incluye un Double Stack, cuatro Nuggets, un Frosty Junior, papitas y Coca-Cola pequeñas. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nikki Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. ¿Qué pasa familia? Aquí Becky G. Les quiero contar el secreto mejor guardado del país. Ahora con Xfinity Mobile puedes obtener el mejor precio por dos líneas de Unlimited por solo 30 dólares al mes por línea. Presentamos el mejor precio por dos líneas de Unlimited. Solo 30 dólares por línea al mes. Cámbiate a Xfinity Mobile y empieza a ahorrar en grande. Se requiere Xfinity Internet. Comparación de precios por dos líneas Unlimited según los planes de precios de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso por línea. Siga aquí tomándose otro trago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!